Hola, ¿cómo van? Alejandro Villaludo. Che, vuelvo a recargar, ¿cómo está el cielo, eh? Hoy para mí que están iniciando lluvia de sangre. Hola Héctor, somos de San Luis, estamos yendo a la punta y siempre te escuchamos. Soy Diego de General Pacheco. Héctor, te sigo todas las noches, pa. Aguante la P.O., aguante la noche paranormal. Buenas noches, soy Néstor, voy viajando por la Ruta 6 hacia La Plata y escuchando su programa. Abrazo a todos. Héctor, ¿cómo estás acá desde Ballester? Te escucho como siempre de las 20 hasta las 24. Yo repartiendo, soy repartidor. Así que, caso auriculares, mientras sale pedido, mientras voy a una casa a entregar la comida o lo que tenga que entregar, escuchándote a full. Fiel seguidor desde los comienzos de la pop. Un abrazo genial. Héctor, buenas noches. Oscar, remisero de Ramos, escuchando Paranormal. Sí, 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 hola. Héctor, acá reportándome desde Camino Bancalari. Me acaban de querer robar el auto. Así que nada, volviendo a mi casa, escuchando la radio con toda la mala onda encima. Pero me alegran un poquito la vuelta a casa. Bueno. Hola, Héctor, ¿cómo estás escuchando tu programa? Ahí te mando un video que vi por YouTube. A ver si te gusta. Así que soy Juan Carlos, acá de San Francisco. Muy bueno el programa. Dale, nos vemos. Un abrazo. Por ahí nos vemos en algún momento. Hola, Héctor, querido, ¿cómo andás? Acá andamos escuchándote a full, a pleno. Fiel seguidor. Aguante la pop para normal. Aguante, macho. Clima paranormal. Sí, por favor. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Mi nombre es Andrés. ¿Qué tal, Andrés? Bueno, yo adquirí una casa, esta casa es en Adrogue, es una casa muy antigua, un cacerón antiguo, y este cacerón antiguo, cuando empezamos a tener presencias, o sea, como que nos acostamos a dormir y teníamos ruidos, teníamos cosas que aparecían como que cruzaban algo blanco de una habitación a la otra. Bueno, es así que no le damos importancia, porque dijimos, bueno, ¿qué puede ser? No sé, un reflejo de los autos de la calle. No, 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 no sabíamos qué podía ser, pero bueno, no le dimos importancia hasta que en un momento se queda a dormir mi cuñada con sus nenas, y esto queda, la habitación queda, planta alta, y en la parte de abajo está la cocina, comedor y living. Se queda a dormir, bueno, se arman una cama en el living, porque, bueno, ahí tiene la tele grande, se queda con sus hijas, y a la madrugada se despierta, porque sentía algo raro, como que la estaban mirando, y cuando miró, vio que había dos nenes, una nena y un nene, que las estaban mirando. Bueno, a raíz de esto, empezaron los gritos, y digo que al momento que ella empezó a gritar, desapareció, y bueno, empezamos a indagar, y en la casa se había ahogado un nene en la piscina. Mirá vos, mirá vos. Y lo que cuentan los vecinos, que la madre, al ver que nene es ahogado, se ahorcó. Claro, una sucesión de muerte y de tragedia, ¿no? Y bueno, seguimos viviendo en esa casa, hasta ahora, lo que pudimos hacer, bueno, fue una limpieza, y a raíz de esa limpieza no tuvimos más visitas extrañas, pero bueno, fue algo bastante traumático. Súper. Bueno, ella los vio, eran dos criaturas que la estaban mirando, pero no, no, hasta que empezamos a averiguar, igual, como es, lo que había pasado era eso, que se habían ahogado en la pilería. Gracias por contarlo, che, te mando un abrazo. Un abrazo, muchas gracias, eh. Chau, chau. Hasta luego. Bueno, así empezamos, bienvenidos y bienvenidas. Súper noche de viernes, 8 de abril del 2022. Estamos en vivo. Pasaron algunos minutos de las 8 de la noche en la Argentina. Arranca el ritual. Si querés salir al aire en vivo y contarme tu experiencia, tu historia sobrenatural, escribí ya mismo la palabra vivo, dos puntos. Ponele un título a tu historia y envíalo al WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073. La palabra vivo, dos puntos y el título de la historia al 11. 11-27-84-1073. O podés grabar un audio de dos o tres minutos relatando tu evento sobrenatural y envíalo al mismo WhatsApp. Desde ahora dejamos de usar el WhatsApp de la pop y usamos el WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. También podés llamar, eh. Llamada telefónica o llamada por WhatsApp. 11-27-84-1073. Dale, todo el mundo. Porque arranca la noche. La noche de la pop. Arranca la noche paranormal. Uno, dos, ya vienen por ti. Tres y cuatro, cierra la puerta. Cinco y seis, agarra el crucifijo. Siete y ocho. No duermas aún. Nueve y diez. Nunca dormirás. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez. Y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es. Noche Paranormal. Estás en la pop. Escuchando a Héctor Rosy. Hola chicos. Acá escuchando la tremenda radio que tienen. Con mi mamá acá en el aula. Bueno, les quería contar una historia que nos pasó. Teníamos un pequeño apartamento alquilado en Roosevelt, cerca del barrio chino. Y bueno, nosotros tenemos un video de que yo estaba de chiquito. Tenía dos años con L. Y estaba jugando con los botitos. Y mi mamá me estaba preguntando dónde iban. Como seguramente les habrá pasado. Están los chiquitos. O si no, les habrán dicho otra cosa. Y no teníamos ninguna telerina así prendida. Y si yo te lo dijo una voz de señora de mediana edad. A mi mamá se le manifestó una vez. Estaba durmiendo. Y se le manifestó en la puerta. Había una curada cuando estaba en el pasillo. Bueno, eso. Se tengan linda noche. WhatsApp 11 27 84 10 73. Bienvenidos y bienvenidas al Ritual. La noche paranormal. En Twitter, numeral de 20 a 24 Pop Radio. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. En este super viernes 8 de abril. Para hablar en vivo ya sabes. La palabra vivo, dos puntos y el título de Tu Historia al 11. 27 84 10 73. Voy a abrir presentándolo a él. Él es parapsicólogo, doctor en psicología social, magíster en psicoanálisis. Es el mago blanco. Es escritor, es filósofo, es conferencista. Hoy abre su consultorio de viernes. Empezamos a palpitar ya los mensajes que pueden empezar a enviar. Al 11 27 84 10 73. El maestro Antonio Laceras en vivo. Antonio, buen viernes. Muy buen viernes, muy buenas noches. ¿Cómo va todo eso? ¿Cómo ha pasado la semana? Bueno, la empezamos a cerrar juntos. Y por eso queríamos saludarte apenas abrimos el programa. Porque en un rato sí vamos a tener tiempo para el consultorio. En un viernes que te digo, llegaron muchísimas preguntas. Evidentemente, con el correr de los programas la gente se anima a contarnos cosas más íntimas, Antonio. Sí, efectivamente. Pero estoy preocupado por una cosa. Voy a tener que hacer este consultorio de manera telepática, salvo que el equipo de producción me dé un poco más de audio. Porque apenas si los escucho. Ahora te lo mejoramos. ¿Escuchás mejor ahí? Ah, sí, muchísimo mejor. Ahí estamos, ahí estamos. La tecnología, siglo XXI. Todo solucionado. Oíme. Bueno, vos estás preparado y también te estás preparando porque vas a dar un taller pronto, ¿no? Sí, sí, fíjate que tiene que ver con las inquietudes de nuestros oyentes que me piden... Bueno, claro, yo comprendo. Estamos atravesando un momento en la Argentina y en la humanidad. No hay dificultades, complicaciones, y entonces muchos de los oyentes de Noche Paranormal me decían métodos y técnicas simples al alcance de cualquiera para superar estos momentos. Así que hemos armado un taller de pensamiento positivo, disolución de estrés, concreción de deseos positivos, que vamos a hacer el miércoles que viene, de 18 a 20 horas, en la Sociedad Argentina de Escritores, abierto a toda persona interesada, no hay que tener ningún estudio previo necesario. El taller lo voy a dar yo personalmente, así que nos vamos a conocer unos cuantos. Digo de vuelta, miércoles que viene, de 18 a 20, Sociedad Argentina de Escritores, Calle Uruguay, 1371 de la Ciudad de Buenos Aires. Se va a cobrar un bono de mil pesos a total beneficio de la Sociedad Argentina de Escritores, que necesita que los autores la ayudemos, pues, atravesando un momento económico difícil. Por eso lo planteamos también, porque que la gente sepa que esto es para dar una mano también, ¿no? Tantas veces, bueno, vos estás desinteresadamente al aire todas las noches con nosotros, es una manera también de retribuirte todo tu trabajo con nosotros, ¿eh? Te agradezco, Héctor, pero hemos buscado algo donde yo pueda transmitir, como te digo, métodos y técnicas simples para resolver las dificultades, los imprevistos, los problemas de la vida cotidiana de hoy. Porque se puede. Uno puede adueñarse de la propia vida y uno tiene derecho a adueñarse de su propia vida. Bueno, vamos a enseñar esas técnicas el miércoles que viene en la Sociedad Argentina de Escritores. Bueno, te voy a proponer algo. Tengo que hacer la primera tanda del programa porque estamos a pleno y en un rato abrimos el consultorio con todo. ¿Qué te parece? Pero con todo gusto. Yo me quedo escuchando como siempre, ¿eh? Es Antonio Laceras. Está en vivo con nosotros. Recién abrimos la noche del viernes. 11-27-84-1073. La palabra vivo, dos puntos. El título de tu historia al WhatsApp paranormal. O nos llamás directamente, llamada telefónica o llamada de WhatsApp al mismo número. o envías tu audio. 11-27-84-1073. Hoy, no estás solo. La noche paranormal. Estás en la pop, escuchando a Héctor Rossi. La noche de pop es paranormal. La noche de la pop es paranormal. Para hablar en vivo con nosotros, la palabra vivo, dos puntos. El título de la historia al 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. ¿Quién habla? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Héctor. Te habla Sebastián de Don Torcuato. Hola, Sebastián. Bienvenido. Gracias por estar ahí. Te escuchamos. Escuchamos tu historia. Dale. Bueno, este, el tema de la historia mía es un déjà vu que no lo pude anticipar. Un sueño, digamos. Este, el sueño se trataba de que iba en un, en un coche, llegando a un semáforo en rojo, a una parada de colectivo, y tenía la mano afuera del coche, y, este, en la parada del colectivo había como unas seis personas, todo. En particular, la mano mía que estaba fuera del coche estaba vendada. Y ese fue el sueño. Después, ¿cómo era? Bueno, te cuento cómo pasó días después de este sueño. Estaba en la calle, vivía en un barrio bastante jodido antes, y, bueno, estábamos con un amigo, era vacación de invierno, tenía 16 años, y estábamos jugando, y afuera en la calle a la pelota, nos pasé. Y había un viento en particular, feo, que paraba, arrancaba con todo y paraba. Al lado, había dos casas de mi casa, de la casa noiviante, había unas personas que vendían estupifacientes, digamos drogas, ¿no? Sí. Y esas personas, este, le cayeron dos a comprar. Esas dos personas se pegaron un palo, estaban mal, dado vueltas, digamos. Bueno, encargan la bici de nuevo, compran sus cosas y se van. Cuando van, pasan por al lado de nosotros, sale un nene de seis años, quiere cruzar la calle de una y ellos lo pasan con la bici por encima, mal. Uy, Dios. Vecinos al lado mío estaban a los gritos, todo ebrio, jodiendo, era un ambiente raro. Todo a los gritos y a las peleas, piñas, todo entre ellos, entre parientes. Bueno, en esa sale también mi viejo y me dice, vení adentro, por favor, dame una mano ya, pero con una actitud mal, reenojado. Bueno, dale, voy adentro de la lona mano. Y tenía que cortar unas maderas con una amoladora grande, con disco de nueve pulgadas, con ese disco que tiene serruchitos, ¿viste? Era bien grande. Y bueno, me decía que le ponga la madera y él cortaba y sacaba. Entre cortar todo eso, los dos juntos pusimos, yo puse la amoladora y él puso la... Él puso la amoladora y yo puse la mano con la madera. Me voló, casi me huela el dedo gordo y fue un horrible, no, no sabía lo que era eso. Era sangre y era todo destruido el dedo casi. Sí, grito a mi vieja, todo. Mi viejo quedó blanco, pálido y se sentó y no hablaba. Me lleva mi vieja al hospital, me dijeron que era para amputación de dedo. Fuimos a... nos derivan a otro hospital para también... ahí era para la amputación. Y nos dice... mi vieja me dice, por favor, move el dedo, move el dedo, lo muevo. Y bueno, resulta ser que había un tendón que todavía estaba funcionando y dice que podíamos recuperarlo. Y bueno, pasó... me lo curaron, me dieron como tres fierritos dentro del dedo, no sabía lo que era. Una cocida de aquello. Vuelvo, me dice, para curación dentro de un mes. Cuando vuelvo a curación, me encuentro con el sueño ese en el auto, llegando a la parada del colectivo, con la mano afuera vendada, y las seis personas en la parada del colectivo, ¿viste? Entonces, ese fue el sueño que no pude anticipar, digamos. Y bueno, me cuenta, le comento a un amigo que, bueno, está metido en la religión, cosas así, y me dice que ese viento y toda esa zona, todo donde se estaban a los gritos, pelea todo, me dijo que el diablo nada, metiendo la cola. Y bueno, esa es la historia. Qué bárbaro, loco. Gracias por contarla y compartirla. Te mando un abrazo. Vale, gracias a todos. Gracias, loco. Estamos en vivo, recién empezamos. Bienvenidos al viernes 8 de abril del 2022. Para hablar en vivo, escribí la palabra VIVO, dos puntos, ponele un título a tu historia y envíala al WhatsApp Paranormal. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Grabás un audio. Necesitamos audios de WhatsApp, porque me están diciendo, che, más historias. Bueno, les toca a ustedes mandar más historias. Graben una historia de dos minutos, tres minutos, la envías al 11-27-84-1073. Y salís al aire, en vivo. Héctor, muy buenas noches. Te comento. Esta historia me pasó cuando tenía 15 años. Mi familia, por parte de mi papá y mi mamá, siempre fueron una familia pobre, muy carenciada. Nuestro método de calefacción, una estufa querosén. En un momento dado, se termina el elemento y mi vieja me manda a comprar. Me da dinero, y voy a comprar ese líquido. Como vivimos en un pueblo prácticamente muy pequeño, nos conocemos todos. Salí a comprar. Cuando llevo a mitad del camino, me encontré con mis amigos, y no tuvimos mejor idea que ir a gastar el dinero que era para comprar querosén, en fichas de videojuego. Cuando me doy cuenta, del horario era tarde, de noche, así que... Paso por la estación de servicio, compro lo que me había sobrado en querosén, y me voy a mi casa. Cuando llego a ella, golpeo la puerta, dejo el bidón de cinco litros con querosén en la puerta, y me retiro con temor a que me ajusticiaran, porque se iban a enojar. No tuve mejor idea que esconderme dentro de un galpón precario que teníamos en casa. En su interior había colchones y frazadas. Entonces me quedé escondido en ese lugar donde estábamos viviendo. Era una especie de conventillo grande, largo, y había el rumor de que por las noches se veía una mujer vestida de blanco. Yo, haciendo caso omiso al rumor, decidí quedarme solo en ese lugar. Siendo aproximadamente las doce de la noche, me despierto por un fuerte golpe. Cuando miro arriba del techo, en una de las terrazas del conventillo, la veo a ella, a la mujer vestida de blanco, mirándome fijamente, con la cara blanca, esquelética, con ojos rojos fuertes. En ese momento me invadió el terror. Trato de ingresar a mi vivienda. Trato de abrir la puerta. Me reciben y me preguntan qué había pasado. Yo les conté lo que había visto. Mi madre me dijo que se me apareció porque yo había hecho algo malo. Y era ella la que me iba a castigar. Esta es mi historia paranormal, es real. Soy Jorge de Mayor Buratovich. Escucho el programa todas las noches. Gracias por estar ahí. Mi historia es real. Hola Héctor, muy buenas noches. Mi nombre es Hernán, soy de Quilmes, Buenos Aires. Te paso a contar mi historia. Me compré un fuego de dormitorio antiguo. Sí, esos fuegos inmensos de madera de 1940. Bueno, lo tuve conmigo unos 20 años ese fuego. Y desde que lo compré, a los dos años que lo compré, empezaron a aparecer cosas medio raras en mi casa. Eran pequeñeces, pero después se volvieron más pesadas. Lo tuve, como te dije, casi 20 años. De todas las historias te voy a contar una. Era el que te acostabas, apagabas la luz como para dormir y sentías que alguien se sentaba en la cama. Sí. La cama tenía flejes y el colchón era de resortes. Y 11 de la noche vos apagabas las luces y sentías como toda la cama se giraba hacia un lugar como que alguien se sentaba. Y no era una vez al mes o una vez cada seis meses, no. Llegaba a suceder hasta cuatro veces por semana. Como te dije, tengo muchas historias, pero no te voy a contar todo porque son casi 20 años. Pero una de ellas era una noche, siento como que la cama se gira hacia un costado, como que ahí se estaba sentando. Y a los minutos escucho el ruido de las hojas de un libro. Sí, así de impresionante. Cuando vos pasás las hojas de un libro, de una hoja y saltás a la otra, saltás a la otra, ese ruido se escuchaba a 50 centímetros de donde yo estaba durmiendo. Bueno Héctor, te felicito por la radio. Y después te voy a seguir contando 20 años que tuve ese juego dormitorio. Hashtag de 20 a 24, Pop Radio. Ahí estamos en el Twitter de la pop, arroba popradio 101.5. Hashtag de 20 a 24, Pop Radio. Héctor, buenas noches. ¿Cómo estás? Me llamo Pablo. Te quería contar mi historia. Soy personal de prefectura. Una noche haciendo recorrida por el río Paraná en Corrientes, con mis compañeros observamos una luz en el cielo muy fuerte, que alumbraba como si fuera de día. Cuando de repente vemos como si la luz fallara, como si fuera una nave espacial y cae en la isla. Cuando nos acercamos a ver, se veían siluetas de personas gigantes, como de 3 o 4 metros de altura. En ese momento se dan cuenta de nuestra presencia y de la nada se ve una luz muy fuerte. Cuando nos dimos cuenta nos despertamos a 10 kilómetros, a las 2 de la tarde del otro día. La historia es real. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Hola. Bueno, ¿estás ahí? Hola, buenas noches. ¿Hola? Sí, tu nombre. ¿Cómo te llamas? Eduardo, soy Eduardo de Villa del Parque. Hola, Eduardo. Te escuchamos. Escuchamos tu historia. Sí, el tema es así. Una vez estábamos en un cumpleaños, acá en la calle Terrada con unos amigos. Y bueno, se nos dio por sacar una foto arriba de un cuarto, ¿no? Y en la foto salió una mano. Estábamos todos abrazados y salió una quinta mano. Y bueno, eso nos impresionó. Tenemos la foto, la hemos llevado a analizar a varios lados y... Es como que le quedó miedo a esa gente ahí. ¿Cómo es la mano? Si la tuvieras que describir, ¿no? Es una mano... Por ejemplo, estamos abrazados todos. Y bueno, sale una mano para la derecha, una mano para la izquierda, que es donde nosotros estamos abrazados. Y aparece una quinta mano, que no corresponde a ninguna, ¿no? De los que estamos abrazados. Es una mano que está posada sobre un hombro. Mmm, Dios. Pero no hay ningún brazo ni nada, ¿me entendés? Qué locura, querido. Qué locura lo que estás contando, hermano. Bueno, eso es lo que te quería contar. Esa es la historia que tenía para contar. Gracias, Eduardo. Te mando un abrazo. Que pases lindo. Muy lindo programa. Un abrazo para todos. Gracias. Contale a todo el mundo que estamos en la pop de lunes a viernes a la noche, por favor. Sí, ya lo saben todos, Ana. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, querido. Suerte. Gracias. Che, hay mucha gente en movimiento en esta noche de viernes, 8 de abril. Muchos yendo y viniendo, mucha gente en taxis, en remises, mucha gente yendo y viniendo. Les propongo esto. Me mandan un saludito, un video, reportándose, sobre todo aquellos que están en el auto esperando a alguien, esperando a alguien que salga de algún lado, o yendo a buscar a alguien. Cuando paren, mandan el video al WhatsApp 1127841073. Quiero verlos. Pero también pueden mandarme un audio todos y todas los que, por primera vez, hoy escuchan la noche pop paranormal. Si alguien les recomendó el programa, si recién estaban haciendo zapping y se quedaron acá en el 101.5. Contame todo en un audio. ¿Cómo descubriste la noche paranormal? O sos oyente de la primera hora, o nos escuchás hace un par de meses. Mándame un audio al 1127841073. 1127841073. Y este experimento que estoy haciendo, que está buenísimo. Ayer me escribió Juan Pablo Godino, de Primicia Ya. Si vos me conocés personalmente, o me tenés agendado en tu teléfono, porque te dedicas al mundo del espectáculo, la radio, el periodismo, o me conocés de algún lado, y me tenés en tu agenda personal, mandame un mensaje de WhatsApp a mi WhatsApp personal, que no lo voy a decir al aire. Pero mándamelo a mi WhatsApp personal. Si vos me conocés y ahora de casualidad estás escuchando la pop, o nos escuchás todas las noches, mandame un mensaje personal a mi WhatsApp. Héctor, soy tal, te estoy escuchando. No lo voy a decir al aire, quédense tranquilos. Solo para saber yo cuánta gente escucha la radio. Estoy haciendo mi propia encuesta de audiencia. Bien. Así que si me conocés, mándame a mí un WhatsApp, a mi WhatsApp personal. Me cago de risa con esto. Mándamelo, por favor. Te pido, por favor. Quédense con nosotros. Estamos en vivo. Estás escuchando a Héctor Rossi. Hasta la medianoche. Acá, en La Pop. 101.5 Tus historias en el aire. Bueno, mi historia pasó hace mucho tiempo. Yo lo tenía a mi padre con cáncer. Estaba muy mal. Estaba en el trabajo. En ese tiempo no había celular, nada. Me llamaba mi cuñada y me hablaba que mi viejo pedía por mí. Salgo del trabajo, me voy al hospital. Quería verlo a mi viejo. Y en ese momento no podía ir. No podía subir al primer piso porque dejaban dos personas familiares. La esposa y estaba mi hermana. Mi hermana no quería bajar. Entonces agarro, le digo a mi cuñado, bueno, yo me voy, me voy a tomar el colectivo y le aviso a mi hermano que papá ya no está bien. Bueno, cuando llegó a la parada, viene mi cuñada corriendo y me dice que falleció mi viejo. Bueno, entonces voy a mi casa. Bueno, le aviso a mi hermano lo que pasó, todo eso. Bueno, velatorio. Lo enterramos, todo eso. Pasaron unos días. Una noche la escucho a mi vieja y decía, Sánchez, Sánchez. Dice, andate que está todo bien. Entonces salgo. Le digo, ¿qué pasa, mami? No, dice, si tu viejo está ahí en el portón y no quiere irse. Entonces salgo, viste, y asombrado miro, viste, y lo veo a mi viejo, una persona un poquito más joven, como estaba él. Lo veo con la borrita, todo eso, lo veo en el portón y le digo, ¿qué pasa, papá? Y me dice, Marcelo, ¿cómo estás? Le digo, estoy bien. Y cuando me voy arrimando, te juro, me estoy arrimando al portón, agarra y desaparece. Esa imagen desaparece y me quedó esa imagen y solamente quería hacer ese comentario. Muy bueno el programa, lo estoy escuchando hace pocos días y me encanta. Deme una más. Hola, Héctor, buenas noches. Mi nombre es Cecilia, soy de San Justo, estoy haciendo huevos de Pascua y te mandé el video. Me acompañas hace un par de meses. Soy una persona grande, tuve dos años de pandemia difíciles. Si bien tuve COVID, la situación económica me fue muy adversa, pero bueno, hoy está todo resuelto. Y recién mudada, no tengo Wi-Fi, así que lo mejor que me puede pasar es tener radio. Y me acompañas y me haces temblar y me haces reír, me haces pensar. Gracias. Mirá, algo muy cortito, muy chiquitito. Cuando falleció mi papá, cuando se moría alguien en la familia, lo primero que te vienen a contar es a quién se le apareció quién. Cosa que yo le pedí siempre a mi padre que, por Dios, no se le ocurra hacer eso porque yo creo que me moriría. Pero sí te cuento una de las anécdotas de esa noche. Mi primo con su señora fueron a comer a la casa de otro matrimonio, autoestacionado en la vereda. Costumbre de los caballeros, ¿cuál es? Mirar por la ventana el auto. Las mujeres en la mesa haciendo la comida, los hombres atrás de ellas mirando por la ventana los autos y mi primo de golpe se queda congelado y sin retirar la mirada de lo que estaba viendo, lo llama el amigo. Y le dice, flaco, mira esto. Y el flaco lo vio. En resumidas cuentas, dentro de su auto estaba sentada su mamá que había fallecido hacía unos meses, con una imagen muy, muy clara, como un holograma. Pero esta cuestión es que mi primo y su amigo la vieron, la señora de mi primo y la señora de su amigo, esas cosas que tiene lo paranormal. Le mando un beso grande, me encanta lo que haces, nada, éxitos. Hashtag de 2024 Pop Radio Hola, mi nombre es Jonathan Ferreira López, soy de Quilme, bueno y quiero contar mi historia. Bueno, mi historia empieza así, yo tenía ocho años, mi padre tenía un local en la calle Mitri Guido. Me resulta que, bueno, alrededor de las siete de la tarde, mi papá estaba por cerrar el local y me manda a la casa de mi abuela. Yo tenía ocho, nueve años. Mi abuela vivía en Branson y Pringles. Bueno, salgo del taller del local, empiezo a caminar, hago dos cuadras y, bueno, yo era así, viste, muy bichero. Entonces veo que había unos grillos en unos ladrillos, entonces me agacho a agarrar los grillos y cuando estoy agarrando el segundo grillo siento un maullido, pero gigante el maullido. Se reescuchó, era como el rugir de un león, más fuerte, imaginate. Bueno, me doy vuelta y veo que en el tapial de una casa había como un gato gigante con los ojos rojos gigante y me mira. Me mira y me gruño otra vez, entonces yo salgo a correr, salgo a correr y para llegar a la casa de mi abuela tenía que pasar un descampado. Cuando yo estoy cruzando el descampado sentía los pasos que me venía corriendo atrás. No llego ni a la casa de mi abuela, me metía en la casa de una amiga de mi papá golpeándole la puerta rápido que me abran porque me venía corriendo el hombre gato. Bueno, resulta que lo salimos a buscar, nunca lo encontramos, pero que lo vi, lo vi. Bueno, muchas gracias, un saludo grande y el programa me re gusta. Lo escuchamos acá, ahora me encuentro acá en la unidad número 31 de Varela. Subí el volumen porque hay más historias. Hola chicos, ¿cómo están? Hace poco los escucho. Mi nombre es Fausto, quería contar una historia que me pasó aproximadamente hace 10 años. Yo vivía en la casa de mi suegra y teníamos una habitación con mi señora y mi hijo. ¿Qué pasa? La casa de mi suegra es una casa que siempre está llena de gente, vienen mis tres cuñadas, siempre hay más de 15 personas. Y una noche, tipo 3 de la mañana, estaba durmiendo y por allá siento que me agarraban el dedo del pie. Eran los dedos del pie, me agarraban, me agarraban. Abro los ojos y veo una nena vestida de blanco, chiquitita. Y yo pensé que era mi sobrina, que en ese entonces tenía 5 o 6 años. Entonces, le digo, Candice, ¿qué haces acá mamá? Candice, ¿qué haces acá? Se ríe, camina para atrás y se desvanece. Bueno, seguí durmiendo, no le doy bola. Al día siguiente me levanto y le digo a mi suegra, che, ¿qué pasó con Mariana que trajo a Candela a la madrugada? Y me dice, no, Candela no vino. Y, ¿cómo que no vino? Si anoche estaba ahí, me estaba molestando, me estaba agarrando el dedo del pie. Me dice, no, ella no vino, me dice. Bueno, pasó. Estuve viviendo 10 años en la casa de mi suegra hasta que me pude comprar mi casa. Durante esos 10 años tenía esa nenita mínimo una vez por semana que jugaba con mi pie. O se me aparecía la noche, la veía, se sonreía y se iba. Durante 10 años que vivía ahí era una o dos veces por semana siempre lo mismo. Esa es mi historia, chicos. La noche de pop es paranormal. Hola, Héctor. Buenas noches, Pablo de Lanús. Referente a lo que contó el otro oyente de la Laguna de Lobos. A mí lo que me pasó una vez, una vacaciones gasolera que tuve un año, me fui a la Laguna de Lobos hace un par de años. El celular no estaba tan presente, por eso no lo tenía encima. Estaba caminando tipo 6, 7 de la tarde, el atardecer, y escuché lo que comúnmente se le dice extraños sonidos en el cielo. O sea, si pones un video de YouTube, te van a salir 80.000 videos de todo el mundo. Son unos olvidos muy particulares, como algo metálico, como una especie de corneta que se escucha en el cielo. Que muchos dicen que son naves, qué sé yo, no sé lo que será, pero yo lo escuché. Lo escuchamos varias personas que estábamos en ese momento en el lugar. Así que sí le creo totalmente al oyente lo que dijo. Tus historias en el aire manda ya mismo un audio 11-27-84-1073. Hola Héctor, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Cristian de Seiza. Tengo una historia para contarles. Ahora justamente estaba escuchando la radio, estaban hablando de seres de luz y historias con luz, ¿no? Yo tengo una muy similar. Esto pasó hace dos años. Bueno, yo vivía en la casa de mi mamá en ese momento y tenía una pieza atrás, ¿no? Bueno, fue un momento que estaba pasando una crisis de mi vida. Tantos problemas económicos, problemas sentimentales, muchos problemas estaba atravesando. Problemas familiares también, estaba atravesando muchos problemas. Y bueno, en ese momento creo que estaba solo en mi casa. Voy a mi pieza y me acuesto a mirar la tele como para olvidar. Uno busca algo como para distraerse hacia todos los problemas. Bueno, en ese momento se corta la luz. Se corta la luz, quedó en total plena oscuridad. Bueno, yo me puse a pensar. Me sentía muy mal, necesitaba muy mal. Necesitaba consuelo, necesitaba que alguien me dé aliento para seguir adelante. Estaba con muchos pensamientos, hasta pensamientos de quitarme la vida tenía. Porque bueno, ya de familiares míos se han quitado la vida y es algo que es un dolor que lleva mucho tiempo uno. Y bueno, uno atraviesa circunstancias que le cuesta mucho superar. Y es una tristeza muy grande acarrear eso en la vida. Y bueno, en ese momento necesitaba un consuelo y hablaba con Dios. Le pedía ayuda, que me sane, que me limpie el corazón de tanto dolor que tenía. En ese momento yo estaba en plena oscuridad. Veo que de aparte de la afuera, yo tenía unas cortinas azules, se empieza a iluminar algo. Yo estaba tapado. Cuando me destapo veo para afuera y había como una persona parada afuera. Pero era impresionante la luz que radiaba. Era una luz blanca que radiaba todo, iluminaba todo el lugar. Yo me asusté, quedé medio paralizado, me asusté. Pero era una luz hermosa, era tan hermosa la luz que no se puede describir. Era blancos con azules, con muchos colores, destellaba todo el lugar. Yo sentía una felicidad que no puedo explicar. Pero a la misma vez era como un miedo a lo desconocido. No miedo de que algo te iba a hacer daño, sino miedo a lo desconocido. Porque uno no sabe lo que es, es algo paranormal que pasen esas cosas. Entonces veo como ese ser de luz se acerca hacia la ventana. Yo no podía ver, veía como una silueta de una persona. Y yo lo quedo mirando fijamente. En ese momento, en un instante se va para el cielo. Cuando se va, él se llevó su luz. Y siguió todo oscuro como estaba. Pero en esa oscuridad que quedé yo, quedé sin miedo. Quedé asombrado y sin miedo. Y muy contento. Y me había olvidado. Siento que esa persona que vino o lo que fuere, se llevó todo ese mal que tenía. Que vino a buscar eso feo que yo tenía dentro mío y se lo llevó. Se fue para arriba. Y en ese momento pensé, ¿no? Como uno dice, no, puede ser, busca situaciones. Por ahí fue mi hermano con una linterna o algo, no. Salía afuera y estaba solo en mi casa. Estaba solo. Y bueno, esa es mi historia, Héctor. Espero que les guste. Y bueno, saludos desde acá, de Seiza. La vida al aire, según Héctor Rossi. La Pop. Esta noche, escuchás voces. Aunque estés solo. Estás en la noche paranormal. Hasta la medianoche. Héctor Rossi, en la Pop 115. Súper noche paranormal. Estamos en vivo para hablar conmigo. La palabra vivo me causa gracia cuando entro al aire con este tono. Poné de nuevo la música, escuché, escuché. Súper noche paranormal. Me gusta hacer eso. Los que están escuchando en sus autos, en el auto. Esta parte cuando yo me acerco al micrófono sale todo. Tráiler de película terrorífico. Bienvenidos a los que llegan ahora. Recién empezamos. Vamos hasta las 12 de la noche juntos. La palabra vivo, dos puntos. El título de la historia que querés relatar. Mandala al WhatsApp paranormal. O si no, llamame directamente. Llamada telefónica o llamada de WhatsApp. 11-27-84-107-3. Historias reales. Grábala en un audio y mandala también. En Instagram, arroba popradio 101.5. Ya subimos la foto. Reportate en la foto. Todo el mundo al Instagram de la pop. Arroba popradio 101.5. Arroba popradio 101.5. Metete en el Instagram de pop. Arroba popradio 101.5. Hay una foto. Ahí estoy con la mona. Te invito a darle un like a la foto del feed. Y a comentar desde dónde nos estás escuchando. Metete en el Instagram de pop. Arroba popradio 101.5. Dejá tu comentario desde dónde nos escuchás. Si querés en los comentarios podés arrobar a tus amigos o amigas que sean fanáticos o fanáticas del fenómeno paranormal para que también se enteren que estamos en vivo en pop. Arroba popradio 101.5. Mi Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Síganme ahí. Like también. Seguime. Mandame un inbox. Héctor, te sigo desde hoy. Te sigo desde esta noche. Arroba Héctor Locutor OK. Pueden hacer una historia en Instagram. Con una foto, con un filtro, con lo que quieran y que diga yo. De lunes a viernes de 20 a 24. Escucho. Arroba popradio 101.5. Arroba Héctor Locutor OK. Y le pegás la etiqueta del enlace a esa historia. Y en el enlace pones la web www.radiopop.fm. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Hola Héctor, buenas noches. Rocío es mi nombre. Hola Rocío, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿todo bien vos? Bien, bueno, sé que tenés muchas historias paranormales. No sé cuál querés compartir con nosotros. Bueno, voy a compartirte una que viene de hace muchísimos años. Nosotros hace más de 30 años vivimos en una casa en la cual vivía una mujer gitana y se le murió un bebé que tendría entre uno y dos años. Esta mujer lo invocaba en el comedor de la casa donde vivimos y el espíritu de ese nene quedó. Por ende, cuando mis padres se mudaron ahí, siempre hubo actividad paranormal. Cuando yo era chiquita, que tendría también un año o dos años, mi mamá se levantaba a la madrugada porque escuchaba al patón andar por el comedor. Ibi venía y todos mis juguetes estaban desparramados por todo el comedor. Juntaba todo de nuevo, volvía a guardar y al rato otra vez era un ruido de los juguetes que volaban por todos lados y el patón que andaba iba y venía por el comedor. Después, cuando ya era un poco más grande, nosotros somos tres hermanos. Yo soy la más chica. Cuando ya era más grande, que tendría 10, 11 años, me acuerdo que a mi mamá le habían regalado esos muñecos horribles que tienen esos gorritos con las bolitas que suenan. Sí, sí, antiparlequines. Bufones, un bufonero. Sí. Y a la madrugada le sonaba el gorrito, el bonete ese que tenía con las pelotitas. Lo tiramos obviamente porque era insoportable como sonaba el muñeco. Aparte, la cara era diabólica. Siempre le tuvimos miedo a ese muñeco. Después, bueno, sonaba en las sillas, escuchaba que se corrieron las sillas, la tele que se golpeaba. Y después, bueno, lo empezamos a ver al nene. Ya cuando yo tenía 22 años, fui a una mujer que me tiré las cartas. No le comenté absolutamente nada de mi vida. Ella me empezó a tirar las cartas y me dijo que sí, que en mi casa había un bebé de dos años que había muerto ahogado. Y la mamá lo había invocado porque no aceptó la muerte del bebé. Y bueno, y el alma quedó ahí. Pero no era un alma mala porque yo nos había tomado como su familia. O sea, mis padres los tomó como sus padres y nosotros éramos sus hermanos. Y bueno, y después lo empecé a ver. Una noche estábamos durmiendo con mi pareja. Y cuando me doy vuelta para abrazarlo, veo la cara, pero bien definida, en la espalda de él. Era un bebito de ojos verdes, pero eran como un verde esmeralda. Le brillaban los ojos. Y bueno, yo agarré, le empecé a hablar, le pedí que por favor no me asustara, que se fuera, que descansara en paz. Pero bueno, seguía apareciendo. Y después, bueno, tuvimos una actividad bastante paranormal fuerte en casa. Y desde ese momento no apareció más. Que ya era un alma mala. Que atacaba a mi sobrina. ¡Epa! ¿Cómo la atacaba? Le tiraba los pelos. Sí, estaba, la arrastraba por la casa. Un día mi mamá tuvo que salir corriendo con ella y mi papá a una iglesia para que le hicieran un exorcismo, porque era, pobre Candela se llama ella, estaba muy mal. Estaba comiendo y por ahí de repente los pelos se le levantaban y la cabeza se le iba de golpe para atrás. O le apagaba la luz del baño cuando se estaba bañando. Imagínate que ella con 10 años tenía un susto tremendo. Y bueno, cuando la estaban llevando a la iglesia, se le levantaron las dos piernas. O sea, quedó flotando en el aire y la arrastraba para adentro de la casa y no la dejaba salir. A todo esto me llama mi mamá, me dice lo que estaba pasando. Cuando me acerco a la iglesia, la arrastraba. Era algo que yo nunca vi en mi vida. Lo veía en las películas, pero nunca lo vi en vivo. Le quedó una pierna doblada sobre el piso y la otra en el aire y así la arrastraba y no la podíamos meter en la iglesia. Después, cuando logramos meterla en una capilla, que el cura empezó a rezar, la gente que estaba ahí también, también quedó apoyada la cabeza de mi sobrina en la pierna de mi mamá y el resto del cuerpo flotaba. Yo soy atea. Creo sí en todas estas cosas paranormales porque, ya te digo, las vivo desde chica. Pero eso me impresionó muchísimo. Che, muy fuerte. Fuerte tus historias. Rocío, gracias por estar con nosotros hoy. Gracias, por favor. Gracias a vos. Te mando un beso. Otro. Chao, chao. 11-27-84-1073. Historias con chicos, con niños y fenómenos paranormales. Tu hijo, tu sobrino, tu sobrina o vos. ¿Viviste alguno de estos eventos? Contámelo en vivo. O manda un audio. Al WhatsApp Paranormal. Estamos en vivo. Romina Carballo, bienvenida, mona. Hola, Héctor. Hola, paranormales. Noche de viernes. Como le gusta decir a Héctor, viernes, viernes, viernes. Él canta y todo, bueno, feliz de completar junto a ustedes una nueva semana paranormal. Con historias, relatos, tuvimos historias de famosos, historias de Argentina y el mundo. Claro que sí. Nos van llegando también de la gente que se conecta con nosotros a través de las redes. ArrobaHectorLocutor, ok. En Instagram, arrobaHectorLocutor. En Twitter, hashtag de 20 a 24 Pop Radio. Es buen momento para que me cuentes desde dónde nos escuchaste toda esta semana. Siempre, aunque no lo diga, sepan que con Héctor y todo el equipo los saludamos. Les agradecemos por escucharnos noche a noche. A la gente que está en su casa, en familia, la gente que está cenando, la gente de otros países, los privados de la libertad, la gente de todas las ciudades, pueblitos recónditos que nos escuchan, ¿eh? La gente que va en la ruta, los camioneros, bueno, todos, todos, todos. El abrazo inconmensurable de todo este equipo bello. Bueno, hoy tenemos historias reales de zombies. Para que te cuento este tema. Hoy no dormís tampoco. El titular dice, salí de la tumba contestando a todos los que me llamaban. Esto es terrible confesión. Terrible confesión de alguien que por ahí lo enterraron vivo. ¿No será el primero y el último? ¿O habrás resucitado? Noche impactante en el aire de POP 115. Historias reales de zombies en la noche paranormal. Contanos tu historia paranormal en vivo. Llamando al 11 27 84 10 73. Grabala en audio y envíala por WhatsApp. Al 11 27 84 10 73. ¿Quién habla? Buenas noches. Hola Héctor, ¿cómo estás? Bien, loco. Pablo de Córdoba te habla. Hola Pablo, bienvenido. Te escuchamos, escuchamos tu historia. Qué gusto, amigo. Hace como 20 días que vengo hechizado con tu programa. No sé cómo me pase el resto de mi vida desperdiciéndola sin conocerla. Boludo, ¿cómo te perdiste de la noche paranormal? ¿Cómo nos descubriste? Buscando podcast en Spotify. Ah, mirá, o sea, nos encontraste por Spotify. Sí, sí, sí. Podcast paranormal, historias de terror, cosas así. Bueno, y ahora te enganchaste. Soy seguidor de Dross, ponele, y cosas así. Bueno, y buscando alternativas. Ah, desperdicié la mitad de mi vida, mirá. Bueno, escucha, ahora estamos en vivo, loco. Te escuchamos, escuchamos tu historia. Bueno, mirá, esta historia le pasó a mi amigo Gustavo en el año 1994. Yo sé que fue ese año porque Hermética sacaba su último disco. Éramos fanáticos, metaleros. Bueno, Gustavo era creyente de las cuestiones parapsicológicas. Era un modo aficionado, entusiasta. Hasta ahí nomás, porque era un operario de una fábrica metalúrgica, laburaba todo el día, época de menem, difíciles las condiciones laborales, sueldos muy precarizados. Era un laburante de barrio, un pibe humilde, laburaba todo el día. O sea, un día le habla con su empleador y le dice, mirá, si puede haber un aumento de sueldo para, yo me quiero alquilar una casita, un departamento, irme a vivir con mi novia. Y el dueño le dice, mirá, está muy difícil que yo te aumente el sueldo, pero te puedo prestar de la serie de lotes, terrenos, propiedades aledañas a la fábrica que habían ido adquiriendo para expandirse. Dice, mirá, yo tengo una casita, que bueno, de acá a un año la vamos a demoler para ampliar la fábrica, pero mientras tanto te ahorras un alquiler, ya veremos el año que viene, le facilita la casa. Se muda ahí, Gustavo, yo lo visité mil veces, nunca me dijo que convivía con eventos paranormales. Los problemas no tardaron en llegar. Se peleó con su mujer, se separó, todo muy traumático. En ese momento no podíamos ponderar si la casa o lo que habitaba en esa casa tuvo una relación con esto que les pasó. Bueno, se quedó solo. Y oía voces, había cosas paranormales. Y la última noche que él estuvo en esa casa, estaba cocinando, picando cebolla para hacer una salsa, y siente de atrás una voz que le dice, ¿Qué haces acá? Le dice la voz. Uy, no sabes, boludo. El loco se da vuelta, y con el cuchillo en la mano, y ve a una mujer de cabellos blancos. Su cuerpo era como hecho de humo, una cosa así. Y esa mujer se le abalanza, se le viene encima. Y él tira el cuchillazo inútilmente, porque encontró un fantasma, ¿qué puede hacer con un cuchillo? Esa mujer se le hizo aire, se le hizo humo, se le desvaneció frente a él. Se pegó un susto, bueno, llega la hora de dormir, y él estaba en su habitación cuando él presencia que empieza a girar la manija de la puerta, y se abren las dos hojas de par en par, e ingresa en su habitación, esta mujer de cabellos blancos, dice que los ojos estaban como brazas encendidas, rojas, incandescentes, y se le acercaba a centímetros de su cara, y lo miraba como diciendo, ¿Quién sos? ¿Qué haces en mi casa? Lo miraba como extrañada, como Gustavo, un urso, dos metros, un loco que le gana una pelea a Mike Tyson, se hizo un bollito en la cama, se tapó con la frazada, posición fetal, se puso a rezar, y dijo, mientras nadie me toque, mientras nadie me haga nada, yo me quedo acá, que amanezca, que salga el sol. Se quedó dormido. A la otra mañana, agarra Gustavo un bolso, tres, cuatro cosas básicas, se va a la casa de su madre. En ese momento, era el año 94, no había internet, no había celulares, muy pocos teníamos teléfono fijo, quizá en Buenos Aires, sí, acá en Córdoba, no era tan fácil. Gustavo era locutor de un programa de radio, relacionado con el rock, un programa que lo pagaba él de su propio bolsillo, por la pasión, por el orgullo, pasión y gloria, de lo que es el rock. Y bueno, era un enero, un febrero, en esa época, tantos años atrás, diciembre, se despedía todo el mundo, arrancaban en marzo, lo perdimos de vista. Y resulta que Luis, el operador de la radio, lo va a buscar a la casa, pensando que todavía está viviendo ahí. 5 de la tarde, plena luz del día, toca la puerta, se corre la cortina, y se asoma la señora de cabellos blancos, lo mira, y cierra la cortina. Ay, ay, ay. Bueno, dice Luis, será la abuela de Gustavo, yo sé que tiene una abuela, tiene que estar de visita, seguramente Gustavo debe estar en el fondo, escuchando música, ya lo van a llamar, ya va a venir, le están avisando, no pasó nada. Tocó de vuelta, no le dieron ni 5 de bolilla, tocó la tercera vez, y bueno, Luis pensó, bueno, sí, a ver, uso cabello largo, visto de negro, remera hermética, borseguíes, por más que soy un laburante, la señora, una persona mayor, debe pensar que soy una especie de delincuente, o que algo le voy a hacer, bueno, discriminación, y otras épocas, y los roqueros son los más viejos, los más familiares, pero bueno, lo entiendo, resulta que era como onda marzo, más o menos, y se lo encuentra Luis Augustavo, y le dice, che, loco, te fui a visitar a tu casa, y justo estaba tu abuela, me vio por la ventana, se ve que se asustó, no te llamó, no te dio el mensaje, no, qué abuelo, mi abuela es una banda que no la veo, pero una mujer de cabello blanco, dice, pero boludo, me tuve que ir de la casa, porque justamente había un fantasma, me fui, me cae en la pata, me fui a la mierda, a la casa, dice, esa no es mi abuela, esa era la dueña de la casa, que todavía está ahí, que eso, eso lo habló Luis, con el dueño de la fábrica, y le dijo, mira, a mí me dice el guardia, que va en la noche con un perro, el perro es bravo, perro se las banca, dice que llora, no quiere saber nada, no quiere ni pasa ni cerca la propiedad, se me había encima el perro, para pasar por, y dice, algo raro, hay, pasó un año, demolieron, pasaron la topadora, dice que encontraron abajo del piso, todo tipo de botellas, amuletos, pócimas, pociones, todo tipo de cosas de hechicería, de brujería, no, no, tremendo, y vos sé que yo, obviamente yo no estuve cuando esto pasó, pero yo estuve, cuando surgió de toque, en un asado, en una conversación, che, te acordás tal cosa, pero sí, boludo, sí, y che, qué están hablando, amigos, no, y vos decís, les pasó a dos personas, no estaban ni confabuladas, ni estaban mintiendo, esta historia es real, y ellos eran creyentes, de estas cuestiones paranormales, y boludo, sí, y te juro, cuando le vas sacando la historia en vivo, y lo que la gente calla, lo que la gente no cuenta, y con lo que convive, tremendo. Te imagino, gracias loco por estar con nosotros, te mando un gran abrazo. Hermano, un abrazo querido, te quiero mucho. Yo también, cuídate, chau chau. Ahí estamos, qué de historias, esta nochecita de viernes, 8 de abril, estamos en vivo, arroba Héctor Locutor, ok, me siguen en Instagram, para hablar en vivo, la palabra vivo, dos puntos, el título de la historia, el WhatsApp paranormal, 11 27 84 10 73, hoy hay, historia central, estreno. Esta es, la historia real de, la laguna de las almas perdidas, en primera persona. Me llamo Pedro, y tengo 48 años, vivo en el interior del país, pero no puedo decir dónde, porque no quisiera que a otra persona, le ocurriera lo mismo que me pasó a mí, solo diré que transcurrió, en el noroeste argentino, cerca del límite, con un país vecino, lo que voy a contar, les pasó cuando apenas terminé la secundaria, hace 30 años, en esa época estaba de novio, con una compañera de colegio, llamada Viviana, vivíamos en un pueblo, que no llegaba a mil habitantes, y como se imaginarán, había pocas cosas para hacer, la mayoría se juntaba en algún auto, combi, y se iban de joda, a una ciudad cercana, que quedaba a menos de 20 kilómetros, con Vivi, preferíamos cosas más simples, por eso un fin de semana, a comienzos de la primavera, fuimos en bicicleta, a un espejo de agua, llamado Laguna de las Lágrimas, se decía que la habían nombrado así, porque el agua antes era salada, pero pocos la vieron de esa manera, eso sí, tenía muchas cosas raras, por empezar, no había peces allí, jamás nadie logró pescar nada, y ni metiéndose con trajes de buzo, lograron pez alguno, algunos hipotetizaron que quizás, fuese porque el agua carecía de oxígeno, pero no era así, por otra parte, otros dos elementos lo hacían misterioso, uno de ellos es que no tenía río, canal, ni arroyo, que actuara como afluente, ni como efluente, a ver, para que entiendan, el agua no venía de ningún lugar, ni iba a algún otro lugar, todos los lagos y lagunas, reciben agua de algún lado, y la descargan hacia otro, hasta que llegan al mar, este no era el caso de la laguna de las lágrimas, por otra parte, nunca jamás nadie, logró llegar al fondo, desde la gobernación, habían mandado gente a investigar, porque sospechaban que incluso, esos afluentes y afluentes, podían ser subterráneos, pero no solo no encontraron eso, sino que en ningún momento, se logró llegar al fondo de la laguna, era como si fuese, infinita, estuvimos tomando mate con Viviana, tranquilos, sabiendo que nadie había alrededor, porque por más que fuese sábado, a muy poca gente le gustaba ir a aquel lago, del que no se podía sacar, ni una mojarrita, ni se sabía donde estaba el fondo, valga la redundancia, en el fondo todos le tenían miedo a la laguna, tenía muchas cosas raras, como decía estábamos solos y no venía nadie, pero ni a Vivi ni a mí, nos gustaba hacer nada entre los yuyos, se imaginarán que es a lo que me refiero, en un momento, me dieron ganas de meterme al agua, no sé si era el calor, ganas de impresionar a Viviana, o el tentar a la suerte, yo había ido con un jean, que había recortado para que fuese un short, así que me saqué la remera y las zapatillas, metí un pique, y me metí corriendo al agua, nadé un poco hacia adentro, unos 10 kilómetros, y le grité a Viviana que el agua estaba bárbara, que se metiera conmigo, pero ella no quiso, en medio de eso, sentí que algo me arrozó la pierna, pensé que quizás había sido algún alga, pero el segundo roce fue de algo mucho más de... Pará, 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 pará un poquito, que recién empezamos, y hay que bancar hasta las 12 de la noche, no lo quememos ahora, que sí, me están puteando, ¿no? ¡Está listo! ¡Me la dejaste picando! ¡Bangueron un segundo, loco, fue un adelanto, ¿qué les pareció hasta acá? Numeral de 20 a 24, Pop Radio, un abrazo a la negra Bernassi, que me contaron que ayer contó una historia, este, con la onda de la noche paranormal, la quiero un montón a la negra, me llevaron un montón de mensajes, que che, la negra está leyendo como vos la historia, ¿sabes lo que es para mí que la negra Bernassi, primero me dé bola, después hable de mí en su programa, que es uno de los programas más escuchados, la radiofonía argentina, negra, te quiero un montón, gracias, porque la verdad que hay que decirlo, es muy poco común que pase esto, no es común que alguien de la talla de Bernassi, le dé una mano, porque cada vez que ella me nombra, me ayuda, no es común que pase eso en los medios, así que la verdad que es súper generosa la negra, me da cosas no poder cruzarme, porque por los horarios no compartimos el espacio físico en la radio, pero la verdad que la quiero un montón, y me ayudó un montón desde que está en pop, así que negra, te mando un beso grande, quédense con nosotros, ya venimos. La noche paranormal, escuchar, para creer, hasta la medianoche, Héctor Rossi, en la pop 115. son historias verdaderas, contadas por sus protagonistas. Hola, soy Andrea de Banfield, bueno, quería contar otra cosa que me pasó, porque ya conté algunas historias. Bueno, pasó cuando mi nene, ahora tiene ocho años, cuando era bebé, vino la madrina, y le trajo de regalo un trencito, el trencito era pilas, entonces, bueno, cuando lo saca de la caja, ella había traído las pilas, nos pusimos en la mesa, para armarlo, y, o sea, era solo la locomotora, ¿no? Entonces, empieza a andar el trencito, y le digo, entonces trae las pilas ya, traía una pila puesta, me dice, no, porque me dijeron que compre una pila, bueno, lo agarra, cuando lo abre, no tenía pila el trencito, bueno, la verdad no le dimos importancia en ese momento, porque como el nene quería jugar, el bebé quería jugar, bueno, le puso la pila, sí, y empezó a jugar con el trencito. Después, yo siempre a los juguetes, cuando él era chiquito, yo le sacaba, las pilas, cuando terminaba de jugar, por las dudas, de que se las meta en la boca, o se sulfate, o pase algo con el juguete, entonces, algo que le hiciera mal a él, entonces siempre terminaba de jugar, y yo sacaba las pilas de los juguetes. Bueno, le saco la pila a la noche al trencito, qué sé yo, y el tren, al otro día, durante el día, empieza a andar, lo agarro, lo miro, si yo no le había puesto la pila todavía, sin la pila, bueno, a la noche, bueno, después jugaba el nene todo con el tren, a la noche, me acuesto a dormir, asegurándome de que el tren no tenga la pila, y como a las 2, 3 de la mañana, empieza el tren a andar de nuevo, hacia el ruido, chiqui, 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 así, dijo, dios mío, cómo puede ser que este aparato ande sin pila solo, no era parte a cuerda, porque a veces puede ser, qué sé yo, que venga cuerda y a pila, no, este era pila nada más, bueno, la verdad, lo que hice, la verdad con el tren, lo rompí, al otro día, lo rompí para que deje de andar, o sea, no, no lo destruí, pero lo rompí para que no funcione, al otro día, a la noche, así roto y todo como estaba, empezó a andar, ya, y bueno, a la mañana, ya cuando me levanté, agarré y lo tiré, lo tiré a la calle, porque me parecía muy anormal que eso funcione, que encima después lo rompí y siga funcionando, así que bueno, esa es mi historia, les mando un saludo. 11 27 84 1073 Hola, buenas noches, mi nombre es María Sol, y bueno, quería contarles mi historia paranormal que tuve, volvíamos de bailar, como a las 6 de la mañana, éramos cuatro amigos, veníamos en el auto, y pasamos por una fábrica abandonada, en Merlo, que se dice que se ven cosas raras, pero bueno, nunca nos había pasado nada, y volvíamos, y estaba lloviendo ese día, y cuando pasamos por ahí, vemos por el medio de la calle, venía una persona, arrastrando una bolsa grande, como la de un cadáver, y el tipo estaba con un, sobre todo, amarillo, entonces yo le digo, al que estaba manejando, le digo, si lo estaba viendo, venía haciendo zig zag, en el medio de la calle, iba para un lado, iba para el otro, y bueno, el chico que estaba manejando, dice, si, si, lo estoy viendo, y bajó la velocidad, cuando estamos, está pasando, pasando por al lado nuestro, nos mira, y nos sonríe, así como, una sonrisa media diabólica, pasamos, y los cuatro, que estábamos en el auto, lo vimos, y cuando nos dimos vuelta, no estaba más, había desaparecido, así que, fue muy loco, ese día, no me lo olvido nunca más, así que bueno, esa es mi historia, la radio está muy buena, gracias. una más, la mano negra, y empieza así, yo hace unos años, con mis amigos, fuimos a un cumpleaños, a un pelotero, y nos tiramos pelotas, y empezaron a seguir pelotas volando, viste, pero leve, o de velocidad, pero, y con potencia, nadie sabía, quién había tirado, pensábamos que era, un compañero, pero éramos nada más nosotros, ya dentro del pelotero, pensábamos que era alguien, de afuera, y un momento, vimos, una mancha, tipo sombra, con forma de mano, que, le regula la pelota, entonces, en una, le decimos, al compañero más fuerte, y más alto, viste, agárrala, agárrala, y cuando la agarra, es como que, se desaparece, viste, se cae la pelota, que con una mancha negra, la sombra era, con forma de mano, por eso, la mano negra, entonces, de ahí nos quedó la luga, ahora nos, reímos como si fuera un chiste, pero, pero, en ese momento, fue, un miedo, y, después de ahí, tengo varias, otras, historias, como, un día, estaba leyendo un libro, y decía, no digas tal cosa, en la oscuridad, viste, yo de joda, lo dije, en la pijamada, y, a la madrugada, me despierto, con ganas de ir al baño, voy, había, tres sombras, y sentadas, en la mesa, mirando, la habitación, me caí todo, y me aguanté, me aguanté, hasta la noche, hasta la mañana, perdón, para ir al baño, nunca más, y volví a abrir el libro, después, tengo varias, como ver, gente que no está, pero, hoy fue eso, no más, así que, creo que pasen, alguna noche, y disfruten, de la noche, paranormal. Hector Rosy, en la POP-101-5, hola Héctor, buenas noches, se habla Sebastián de Varela, te escucho, del primer día, de la madrugada, un abrazo grande, te mando un abrazo, a vos, toda la producción, gran programa, te cuento un pedacito, de una de las tantas cosas, que me pasaron, con mi hija, que tiene ahora, cuatro años, va a cumplir cinco, un día, un día estaba en la casa, en la casa de mi hermano, estábamos en el living, en la cocina, de repente, yo estaba jugando en el living, que era la puerta, de salida, de repente, ella habla, y dice, hola, y nosotros, sabíamos que no había entrado nadie, no había más nadie, que es como que, dio a entender, que entró alguien a la casa, entonces, le preguntamos, a mi hija Victoria, y dice, si papá, pasó alguien, entró alguien papá, después averiguamos, que puede llegar a haber sido, una amiga nuestra, que es vidente, nos dijo, que la nena ve, y que seguramente, era algo, alguna entidad, que haya entrado, ahí, a la casa de mi hermano, y que la nena, tiene capacidades, diferentes, mismo por ser chiquita, ya tiene, la capacidad de ver, como muchos chicos, así que esa es mi historia, de hoy, un abrazo grande Héctor. Hay más historias. Hola chicos, soy de la provincia de Santa Cruz, les quiero comentar, algo que me pasó, en un trabajo, fui a un juzgado, a la noche, y se sentían ruidos, pero, lo más raro, es que cuando yo tenía, unas viandas, de comida, que se yo, aparecía un señor, con un perro negro, y yo le daba de comer, como si nada, bueno, pasó, al otro día, a la mañana, me tenían que hacer relevo, en ese juzgado, me dice, uno de los chicos, se dice, camada, se dice, en serio, que acá se escuchan cosas, yo digo, sí, pero no hay que darle bolilla, le digo yo, hay que estar tranquilo, me dijeron, de que también se aparece, un perro, y un señor grande, de pelo corto, así, más o menos, con vestido, así como, como un barajero, viste, estadounidense, así parecido, te digo, así con, como si fuese un canguro, sí, le digo yo, sí, sí, le digo yo, sí, vos sabes que apareció, anoche un señor, me golpeó la puerta, como no me desblo ni nada, le di comida al perrito, no me hicieron nada, todo lo contrario, el perro me agradeció, me la envió la mano, todo, me dice, pero es increíble, porque supuestamente ese hombre, murió con el perro al lado, dice que el perro, se murió de tristeza, con el, con el dueño, ahí mismo, donde está la, donde está eso, ahí, donde hace justicia, todo eso, en ese lugar, la verdad que, fue muy, muy raro escuchar eso, pero, creo que me mandaban a mí, porque, muchos se, se volvían medio locos, en ese sentido, porque, se escuchaba mucho ruido, como, cadenas, máquinas de escribir, tazas, dando vueltas, como si hubiesen, barrotes, tacataca, tacataca, así en los barrotes, ruido, hacían los juzgados, y, no, yo, debe ser porque uno tiene, tiene fe, ¿no? Pero bueno, después me entero, por otro lado, que tengo una sobrina, que también pasó, en una iglesia de la ciudad, bueno, pueblito, Perito Moreno, que, aparentemente, le sacaron el demonio, ¿no? Hicieron una cosa así como lo de la película, pero bueno, siempre pasan las cosas, siempre hay mal, igual que hay bien, siempre hay luz, como oscuridad, pero bueno, hay tantas cosas que quisiera contarles, pero bueno, mi tiempo es poco, y justo estoy en mi trabajo, que anden bien chicos, mi nombre es Paola, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Una más dale. Hola Héctor, ¿cómo estás? Soy Cristian de Avellaneda, te cuento rapidito esta historia, un muchacho donde yo trabajaba, en un centro comercial, Danichiro, suicida, en un local, no puedo dar el nombre, esto sale en el diario, sale en internet, en todos lados, entonces, el auto del muchacho quedó ahí, tenía un bolcito, quedó más o menos un mes, no lo podía sacar, los padres eran del interior, entonces, el muchacho tenía la costumbre siempre de saludar, cuando se iba, a los chicos que estaban en la puerta de salida, de seguridad, una noche, después de casi 5 o 6 días, pasa caminando un muchacho, y saluda a uno de los vigiladores, por lo que el vigilador dejó el puesto, algo que está sumamente castigado, y bueno, imagínense el miedo del muchacho, de seguridad, que salió corriendo, dejó el puesto, miramos por las cámaras, y no se veía nada, él asegura que pasó, y lo saludó, y en ese lugar, bueno, pasaron millones de cosas, son miles de historias, pero esta es una de las que pasó, y que la pueden chequear en internet, se ahorcó en un local, de un shopping de San Isidro, Hashtag, de 20 a 24, Pop Radio, Hola Héctor, buenas noches, ¿cómo andás? Acá, escuchándote, en el coche, esperando a mi señora, te quería contar lo que me pasó una vez, vivíamos en un edificio, en el tercero, en el segundo, había una señora, muy amiga de mi mamá, cuando nos pegaba un chielo, mi vieja, la señora gritaba por el balcón, por la ventana, que bajaba, vamos a tomar la leche, bueno, así estuvo, mucho tiempo, muy buena señora, un día, la llama mi mamá, agitada, y baja mi mamá, abrió la puerta, todo, le dice, fijate, en la cocina, si hay cucaracha, mi mamá va a la cocina, está minada de cucaracha, le dice, sí, sí, hay muchas cucarachas, bueno, mañana o pasado, ya me muero, le dice, regaló un cuadro, mi mamá, que la quería mucho, y nos quería mucho a nosotros, y efectivamente, a los dos días murió, ahora, íbamos a comprar siempre, vivíamos en el tercero, y bajamos por la escalera, y porque teníamos miedo, sentíamos algo, y si íbamos abajo, no teníamos la plata, y la plata la poníamos en el bolsillo, cada vez que bajábamos, no teníamos la plata, subíamos otra vez por la escalera, y no, no había nada, mi vieja no nos freía, y bueno, era así nomás, saludos. Hay más historias. Hola, buenas noches Héctor, mi nombre es Nahuel, buenísima la radio, siempre los escucho, vas a comentar mi historia, yo soy de Hurlingham, personal policial, bueno, un día estábamos trabajando de noche, con unos compañeros, un puesto policial, que alguna vez entramos a descansar, a comer algo, y bueno, una noche, tranquila, pasada la medianoche, estábamos con una compañera afuera, nos vamos para adentro, para tomar algo, porque hacía frío, y a lo lejos veo, una ventana que da la cocina, de nuestra garita, una sombra, como si fuera una persona parada, no me pareció nada raro, porque habían dos compañeros más, que estaban adentro, así que no le di importancia, cuando entro a la garita, veo que mis compañeros estaban, pero sentados en otro sector, y les pregunto, si es que eran ellos los que estaban en la cocina, y me dijeron que no, que en ningún momento se movieron, y fueron para allá, y ahí fue como que, che, que fue eso que yo vi, y bueno, hablando así con unos compañeros, me dijeron que es algo normal, que se vean cosas, en ese sector de la garita, así que bueno, esa fue mi historia, te mando saludos a la radio, muy buena, y siempre haciéndolo en la segunda. La vida al aire, según Héctor Rossi. La Pop. Hoy, no estás solo, la noche paranormal. Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al 11 27 84 10 73, grabala en audio, y envíala por WhatsApp, al 11 27 84 10 73. Hola Héctor, te quiero contar una historia, que yo soy de Formosa, justo estamos escuchando acá el programa, con mi compañero, somos de seguridad, y es cierto, el pombero existe, hay una parte de Formosa, que yo vivo, una noche estábamos sentados ahí, y a él le gusta vivir, entre medio de las plantas de banana, y se lo ve solamente, colocándote una media negra, en los ojos, o una venda negra, ahí si lo ves, es un duendecito, chiquito, todo peludo, te molesta, te vuelve loco, te excita, a que hagas cosas, que no tenés que hacer, si existe, eso, y también existe, el ovisón. Héctor Rossi, en la Pop 101 5. Gracias por sus historias, estamos en vivo, hasta las 12 de la noche, super viernes, 8 de abril, se viene un fin de semana, con calorcito, y tal vez con lluvia, ideal para ver pelis, para meterse en plataformas, señoras y señores, la columna que esperan todos, los viernes a la noche, y tiene que ver con ella, con las recomendaciones, paranormales, para el cine y series, de Cintia Barros Ortiz, hola Cintia, ¿cómo te va? Hola, hola Héctor, muy bien. Bueno, bienvenida a la Argentina, querida, ya preparaste todo, ¿no? Muchas gracias, sí, todo listo, para arrancar, con estas recomendaciones, que vienen, espectaculares Héctor. Bueno, antes de empezar, ¿cómo te siguen a vos? ¿Cómo te encontramos? Me encuentran, a través de Instagram, arroba Cintia Barros Ortiz, y en TikTok, también estoy, digo la cuenta, como ya dije, mira, la vez pasada, conté cómo se escribían, y me empezaron a seguir más, así que se ve que le estaba pasando mal, Cintia veo con velarga punto ok, Cintia veo con velarga punto ok. Bueno, ahí te empiezan a seguir, ¿y también tenés el canal de YouTube? También tengo canal de YouTube, y voy a empezar a subir también, lo que estamos recomendando acá, Héctor. dale, buenísimo. Sí, sí, así tienen todo el material ahí, si se perdieron alguna parte, pueden volver a escucharlo, y bueno, vos también tenés lo tuyo, en internet, en YouTube. Sí, sí, el programa lo colgamos también completo en Héctor Locutor, así que ahí, por alguno de los dos lugares, pueden volver a escuchar, sobre todo la gente que ahora está manejando, capaz, y no le puede prestar mucha atención, y después lo quiere escuchar tranquilo, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a abrir, hoy tenés, plataformas, y tenés, salas de cine, ¿con cuál empezamos? Sí, tenemos las dos, y vamos a arrancar, con Amazon Prime, una serie, Héctor, que se llama, El internado, Altas Cumbres, y esta es la segunda temporada, de una serie de misterio y terror, que comenzó en el año 2021, ya tiene, un año, prácticamente, todos estaban esperando, que llegue la segunda temporada, y fue creada por Laura Belloso, y así era Anduesa, y esta es una historia, Héctor, que si tenés un tiempo, este fin de semana, no exagero, está buenísima, tenés que verla. Te puedo decir, que este fin de semana estoy al repedo, así que la voy a ver. Bueno, ideal para este sábado, el domingo, la historia transcurre en un internado, ubicado junto a un antiguo monasterio, en un lugar inaccesible, ubicado entre las montañas, de los Alpes españoles, ya este escenario, imaginate que da, a que están aislados del mundo, todos los que son, y viven en este lugar, pero los que están ahí, no son cualquier persona, sino jóvenes, que están ahí, chicos y chicas, más conflictivos, de distintas edades, y por ser tan problemáticos, son enviados, y sometidos, a una estricta disciplina, impuesto, por este centro de internación, con el fin, obviamente, de ser reinsertados, en la sociedad, pero este grupo de estudiantes, Héctor, debido a ciertas situaciones, que van sucediendo, en este establecimiento, que está conectado, también con los monjes, que viven en la montaña, se empiezan a percatar, de que en el lugar, suceden cosas extrañas, que pueden tener que ver, con una, y grandes conspiraciones, Héctor, que provienen, de la edad media, a su vez, déjame decirte, que empiezan a suceder, desapariciones, y muertes inexplicables, y bueno, empiezan a aparecer, simbologías, también de hechicería, y la necesidad, de ofrendar sangre, una historia, que va a poner en vilo, a los protagonistas, a nosotros como espectadores, y que también, bueno, vamos a descubrir, que este lugar, no es tan santo, es una serie, que ya está, en su segunda temporada, esto es un resumen, de la primera, y que en esta segunda temporada, vamos a disfrutar, del desarrollo, de todas estas historias, que por supuesto, tienen que descubrir, que es lo que está pasando, acá. Bueno, vamos a repetir, la buscan en Amazon, y se titula, el internado, de altas cumbres, es así. Es así, son ocho episodios, la primera temporada, de verdad, no se van a arrepentir, en ver esta serie, que es interesante, porque es una serie, de misterio, y de terror, y la segunda temporada, Héctor, también cuenta, con ocho episodios. Excelente, excelente, tenés también, para aquella gente, que tiene ganas de salir, pochoclo, butaca, ir al cine. Sí, el cine, viene con todo, en el terror, y el misterio, y llega, de Reino Unido, un film, que aspira a convertirse, en la primera franquicia, de terror, del director, Lawrence Fowler, se llama, Jack, en la casa, en la caja maldita, esta es una historia, que está interpretada, por Ethan Taylor, y Robert Strange, también la tenemos, a la actriz, Lucy Jane Killam, y que tiene como protagonista, también, a un adorable muñeco, Héctor, cuántas historias, decime, de terror, o de misterio, empiezan con un adorable muñeco, o con un juguete. Y después termina todo mal. Exactamente, todo mal, bueno, esto va a esta película, tiene todo lo que puede dar miedo, sobre todo, cuando somos más chicos, y de grandes también, porque yo te digo, que los muñecos, me dan mucho susto, y esto tiene que ver, con una caja, viste de esas, que son las cajas sorpresas, que le hace girar la manivela, y sale algo, salta de golpe, bueno, esta caja, Héctor, va a ser encontrada, y desenterrada, luego de muchos años, y llega a un museo, como una donación, por ser un juguete antiguo, pero esta caja vintage, es muy particular, primero, porque contiene, un payaso, y segundo, porque este payaso, imagínate, que está el mejor estilo, Annabelle, para quienes conocen, a esta muñeca, y en segundo lugar, qué cargazo, terrible, es horripilante, y en segundo lugar, esta caja contiene números, que cambian, solo, de forma inexplicable, solo cambian, esos números, de forma inexplicable, de pronto, Casey, que es un joven, que trabaja en este muñeco, va a tener firmes, en este muñeco, en este museo, tiene firmes razones, para comenzar a sospechar, que este payaso, tiene vida propia, y sobre todo, cuando descubre, que sus colegas, están muriendo, uno por uno, el joven, entiende, que dependerá, de él descubrir, lo que está sucediendo, y encontrar, la manera, de terminar, con la pesadilla, o convertirse, en otra víctima, terrible, Dios, Jack, en la caja, maldita, cerramos, esta noche, de viernes, de recomendaciones, con otro estreno, cinematográfico, exactamente, y este estreno, Héctor, se llama, el último zombie, y está en todas, las salas de cine, se estrenó, al igual que, ya que en la caja, maldita, en el día de ayer, día jueves, y se trata, de una película, de terror también, del subgénero zombie, pero de industria nacional, esto es lo particular, llegó por primera vez, esta es la prim, si, especial de zombies, por lo tanto, imaginate la repercusión, que está teniendo, también, en la prensa, ¿no?, del espectáculo, y de todo lo que tiene que ver, con el cine, dirigida, por Martín Basteretche, protagonizada, por Matías, de Siderio, y sigue la historia, de un médico, que descubre, que, bueno, que en un spa, está sucediendo, algo muy raro, a él lo llaman, para, que vaya a buscar, a un colega, que ha desaparecido, y bueno, él va a llegar a este lugar, y se va a encontrar, con que algo raro, está pasando, y a partir de este, de este spa, donde suceden, muchas cosas extrañas, e impensadas, todo comienza, a transformarse, y toda la gente, en algo, muy, pero muy oscuro, y la gente, a transformarse, en zombies, y este, hombre, este, médico, va a darse cuenta, y va a tratar, de resistir, y tratará, de descubrir, por supuesto, cuál es el secreto, de todo esto, y cómo comenzó, ¿no? Por supuesto, la historia, es mucho más original, de todo lo que, últimamente, estamos viendo, no va a empezar, por algo, que tenga que ver, con algo, con un virus, tienen que ir al cine, a descubrir, de qué va esta historia, argentina, y que, por supuesto, va a tener, un, oscuro, y maligno, suceso, detrás, y del por qué, comenzó, esta infección, zombie, en este balneario, argentino, señores, Cintia Barros Ortiz, y sus recomendaciones, primero, Amazon, el internado, Altas Cumbres, temporada 2, y en cine, Jack en la Caja Maldita, y esta que decías recién, el último zombie, Cintia, espectacular, como siempre, ¿cómo te siguen, cómo te encuentran? Me encuentran, en las redes sociales, en Instagram, como Cintia Barros Ortiz, con mi nombre, de la misma forma, en YouTube, y en TikTok, como Cintia, veo, con belarga, punto ok. Bueno, que tengas un súper fin de semana, y el próximo viernes, volvemos en vivo, eh. Gracias, Héctor, y que disfruten mucho, estas películas, de terror y de misterio. Beso. Chau, chau. Chau, chau, Cintia Barros Ortiz, en vivo, en la noche de la pop. Más preguntas, más recomendaciones, vos querés recomendar, alguna serie que viste, de terror o película, mandate al WhatsApp, 1127841073, ¿qué peli, o qué serie, nos recomiendas paranormal? 1127841073, dale, no cuelgues, Por Twitter, numeral de 20 a 24, pop radio, numeral de 20 a 24, pop radio, estamos completamente vivos, hasta las 12 de la noche. Estás escuchando, a Héctor Rossi, hasta la medianoche, acá, en la pop. 101.5, la noche paranormal, escuchar, para creer, hasta la medianoche, Héctor Rossi, en la pop. 101.5, Hola, Héctor, buenas noches, te habla acá, Juan, de Córdoba, capital, te paso a comentar, yo estuve mucho tiempo en los militares, tuve como solo voluntad, y bueno, en las guardias, en las guardias, no a todos nos pasó, nosotros más que mal, por ahí nos fumábamos, algo ilegal, un yuyito, viste, pero no pasaba mayor, pero, una noche, estábamos, abajo de un árbol, en lo oscuro, atrás de un hangar, fumando, para que no nos viera nadie, y sentimos ruido en el árbol, en la copa, arriba, miramos para arriba, y sentimos como que cayó algo al suelo, algo con dos, con dos piernas, o dos patas, no sé, pues se sintió un simplón al lado nuestro, y se fue cogiendo, pero nosotros nunca vimos nada, vimos hojas que cayeron de la copa, y nosotros ahí nos quedamos, tiramos, lo que estábamos fumando, no sé, viste, pero, nunca, nunca pensamos que, que sea por el efecto de lo que estábamos fumando, o sea, eso pasó, porque tuvo que pasar, y bueno, nosotros lamentablemente estábamos ahí, pero bueno, también se dice que hubo muchos enfrentamientos, en la dictadura también hubo gente, hay que, no voy a decir lo donde trabajaba, pero pertenecía a un regimiento militar, en una escuela, donde se forman jóvenes militares, y hay muchas historias, después te pasaré a contar otro, desde ya, gracias, un abrazo grande acá de Córdoba, y te escucho siempre y siempre, le digo a la gente que te escuche, porque sos un genio hermano, un abrazo. Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al 11 27 84 10 73, grabala en audio, y enviala por WhatsApp, al 11 27 84 10 73. Super Noche de Viernes, 8 de abril del 2022, estamos en vivo, hola Héctor, agradecería que cuentes esta historia, mi hermano empezó a escucharlos, y yo después hice lo mismo, hace 6 meses que los escucho, mil gracias por la compañía, hola Héctor, soy Carla, quiero contar una historia, que me pasó con una amiga hace 12 años, yo trabajaba en una panadería, en retiro, y tenía una compañera y amiga, que tenía sueños premonitorios, y además, videncia, ella no le daba importancia a su don, pero acertaba en todo, todo lo que soñaba, o tenía un mal presentimiento, también veía entes y espíritus, y todo pasaba, nunca iba a cementerios, porque eso le daba más visiones, un día, otra compañera nos invitó a cenar, por supuesto fuimos, ya que éramos amigas, llegamos a la casa de dicha chica, cenamos, como se nos hizo muy tarde, nos tuvimos que quedar a dormir, ya que vivíamos lejos, y no daba viajar a esa hora, de charla en charla y risas, nos dimos cuenta que era súper tarde, y nos fuimos a la habitación de la anfitriona a dormir, mi amiga, la vidente, Teresa se llama, durmió en la cama de Noel, la chica que nos invitó, Noel y yo tiramos unos colchones en el piso de la habitación, y dormimos ahí, en un momento de la noche, Teresa me toca, y con voz de terror, me pide que encienda la luz, yo no entendía nada, le pregunto por qué quería eso, y con angustia me pide de nuevo, por favor encendé la luz, a la mañana me iba a contar, yo le hice caso, con un poco de miedo, porque sabía lo que ella percibía, entonces, dejé prendido un velador, y ella se quedó más tranquila, a la mañana desayunamos, Noel no iba a trabajar, pero nosotras con Teresa sí, así que después de unos mates y facturas, nos despedimos de Noel, y nos fuimos con Teresa a trabajar, en el viaje al trabajo, le pregunté qué había pasado, y me contó que cuando estaba durmiendo, sintió una presencia al lado de su cama, que la observaba enojada, la empezó a empujar, como queriendo tirarla de la cama, esa misma presencia, ya la había visto antes de dormir, por los pasillos de la casa, por eso me pidió que encendiera la luz, por eso me lo pidió, le pregunté si esa presencia era una mujer, y ella me dijo que sí, sacando conclusiones, de seguro era el espíritu de la mamá de Noel, que había muerto hace unos años, en un accidente, nunca le contamos a Noel, lo que mi amiga vio, porque sabíamos cómo iba a reaccionar, gracias por el programa, el programa es genial, hola Héctor Rossi, cómo estás, soy Víctor de Palermo, mirá, te cuento mi historia, yo manejo una ambulancia, y voy con un doctor siempre al lado, estamos trasladando a un paciente, y íbamos por la ruta, por la General Paz, en un costado veo a una persona, que me hace señas que frene, me hace que me pude a la piel de gallina, y freno, y el doctor que está al lado mío, me dice, no, pará, me dice, es el paciente, y me doy vuelta para mirar, viste, el paciente estaba ahí, acostado en la camilla, cuando me doy vuelta otra vez, no lo vi más, y bueno, el paciente llegó, y llegó muerto, no sé si será una señal o algo, me estaba haciendo él mismo, excelente programa Héctor, raza grande, estás en la pop, escuchando a Héctor Rossi, vamos a palpitar la historia central, estreno de este super viernes 8 de abril, si quieren salir al aire en vivo, escribí la palabra vivo, dos puntos, el título de tu historia, al 11 27 84 1073, che, si quieren escribir una historia, para que yo la lea, la interprete como historia central, te doy un mail, trasnocheparanormal, arroba gmail punto com, atención, escritores, amateurs, o profesionales, que tengan ganas de escribir, su vivencia paranormal, como una historia central, con el formato de la historia central, me la mandan por mail, a trasnocheparanormal, arroba gmail punto com, trasnocheparanormal, arroba gmail punto com, agenden este mail, escriban con tiempo, si quieren ahora el fin de semana, una buena historia, me la pasan a trasnocheparanormal, arroba gmail punto com, suban el volumen, palpitamos la historia de estreno, esta es del archivo, una historia central, retro, esta es, la historia real de, Fantasma Nazi, en primera persona, el ex club hotel de Sierra de la Ventana, sigue develando oscuras leyendas, guardadas en sus muros, escrita por Fernando Quiroga, para la nueva, la agilidad en el andar, entre los pastizales, y las raíces monstruosas, de los árboles, es una de las particularidades, más notables, de don Alfonso Leishman, quien a sus 85 años, y tras su copiosa barba, persiste en caminar a mi lado, hacia las ruinas, del club hotel de Sierra de la Ventana, para señalarme puntualmente, el lugar de una abominable aparición, de la que fue testigo en su niñez, ante nuestros ojos, finalmente, el gigantesco esqueleto, en 1983, un incendio inesperado, lo transformó en el viejo edificio, que es hoy, una construcción, que para el neófito, su datación temporal, hasta parece legendaria, en medio de la inmensidad serrana, y en el imaginario colectivo, oficia como un antiguo templo, que, narra oscuras historias, desde el silencio de sus muros, viví hasta los 15 años, cerca de este lugar, cuenta el entrevistado, mi familia había llegado, a fines del siglo 19, éramos judío alemanes, y protestantes, don Alfonso, se sienta sobre unas raíces, con una destreza increíble, arma un cigarrillo, y mientras habla, sus tupidas cejas blancas, cobran vida propia, las vivencias que narra, transcurrieron en 1943, cuando un grupo de más de 300 tripulantes, del buque acorazado alemán, Admiral Graf Spie, auto hundido en la costa de Uruguay, fueron enviados por la armada, a las instalaciones del ex club hotel, cuando llegaron los alemanes, yo creo que tenía 8 o 9 años, recuerdo como si fuera hoy, que los vimos entrar con una gran carga, muchos parecían muertos en vida, entre los 350 soldados, que habían llegado al lugar, Alfonso cosechó amigos, era muy pibe, y ninguno de ellos sabía, que mi familia era judía, a veces hasta intercambiábamos, quesos caseros y pan, con los cuidadores del ejército, lo cierto es que compartió, fue testigo de varias postales, de la cotidianeidad de los internos, ya que prisioneros, no podían ser llamados, huérfanos de barco, de capitán y lejos del rey, los hombres se abuenaban, como bien consideraba aún el anciano, jugaban cartas, alguno que otro tocaba la verdulera, e incluso, hasta un par de ellos, habían adoptado el juego de la tava, de los custodios, al tiempo de llegar, hubo un hecho, que marcó una gran camaradería, el arreglo de las calderas, y la usina, tanto nuestros paisanos, como los extranjeros, trabajaron de igual a igual, además, tuvieron que superar muchos obstáculos, las llaves de la mitad, de las instalaciones, jamás fueron encontradas, algunos decían, que el antiguo cuidador, había sido enterrado con ellas, todo marchaba en armonía, había empezado a ingresar, por el lado de la cocina, hasta a veces, me mandaba por los pasillos, uno de los alemanes, me advirtió, que no me aventurara, más allá de algunos tramos, me decían, que estaban preocupados, porque unas extrañas sombras, se aparecían por allí, y que incluso, se escuchaban quejidos, como de animales, yo, que naturalmente, no creía en nada, y la sola prohibición, no hacía más, que alimentar, el deseo de conocer, la parte vedada, no hice caso, al otro día, entré en la oscuridad, de la otra ala, del club hotel, la que no había visto internamente, y me ganó el escalofrío, evidentemente, los gritos, no eran de animales, un maquinista, de la vieja nave, cuyo nombre, me dijeron, era Franz, agonizaba, con la mitad del cuerpo, lleno de ulceraciones, y quemado, en carne viva, a veces entraba, y lo miraba desde lejos, hasta en una oportunidad, ayudé a llevarle agua, y renovar su escupidera, definitivamente, el entonces niño, no era impresionable, y ya familiarizado, con todo el edificio, no solo se acostumbró, a la presencia, y los quejidos de Franz, sino que también, corroboró, gracias a la confianza, del cocinero, la cuestión, de las apariciones extrañas, de las que había sido notificado, hasta ese momento, yo jamás había escuchado, la palabra fantasma, el cocinero, me contaba, que cuando fueron, a encender las calderas, una presencia, parecía acompañarlos, y que incluso, Peralta, el encargado, de los insumos, y Hannover, uno de los alemanes, habían entrado, en crisis, porque habían visto, como una cosa extraña, los miraba, desde los rincones, don Alfonso Leishman, apaga el cigarrillo, sobre el índice, y el dedo gordo, de la misma mano derecha, con la que lo fumó, guarda el resto, en el bolsillo, y me dice, había escuchado, algunos del ejército, que decían, que habían visto eso, la noche anterior, en el corredor de France, el quemado, por lo que ese mismo día, después de la cena, alrededor de las siete, que ya en otoño, es de noche, me escabullí, en el corredor, y esperé, visiblemente conmovido, Leishman, me pide, que apague el grabador, y que tome nota, detalladamente, dice, que a la media hora, comenzó a percibir, un olor fuerte, acre, al principio, le pareció similar, al de la sangre, sin embargo, después notó, algo definitivamente, nauseabundo, como si fuera, de heces, pero finalmente, prevaleció, un fuerte vaho, azufre y amoníaco, la mayoría, de las habitaciones, estaban vacías, los hombres, aún estaban, en los rituales, previos a acostarse, algunos, cenando tardíamente, otros, en el ocio, de los dados, la taba, o la borrachera, un ruido metálico, sonó, en el eco del pasillo, Alfonso, levantó los ojos, desde un extremo del ala, y quedó mudo, de espanto, una criatura, lo miraba, desde el cielo raso, la figura, tal vez tuviera, más de dos metros de alto, y estaba encorvada, arrinconado, en el vértice opuesto, del pasillo, el niño, de ocho años, que era Alfonso, la veía acercarse, sigilosamente, la aparición, flotaba, a medio metro del piso, y extendía, un brazo, hacia la pared, aún a diez metros, de Alfonso, veía, que entre los dedos, grotescamente separados, manchados, como si fuera, de grasa, o hollín, sostenía, un pesado, manojo de llaves, raspaba, con los metales, enmohecidos, la pared, por encima, de las puertas, de las habitaciones, y al hacerlo, emitía, un tejido agudo, tal vez un llanto, lo cierto, era que sonaba, como un ulular, animal, y enfermizo, mientras sonreía, y bamboleaba, grotescamente, la cabeza, con los ojos, cerrados, buzzer geist, en perfecto alemán, espíritu maligno, se oyó en el pasillo, y era la voz agonizante, del hombre quemado, de Franza, quien Alfonso, descubría palpitante, rigido, y desafiante, parado, en el medio del pasillo, dándole la espalda al niño, temblando, y sollozando, pero enfrentando al espectro, con una luga reglamentaria, las ojeras de Alfonso, cicatrices del tiempo, evocan con lágrimas, esas horas macabras, esa cosa, se me acercaba, y en un momento, el quemado, me miró como poseído, no dudó en gritarme, fuera, fuera, y entendí, que me estaba echando, sin pensarlo, corrí a la ventana más próxima, y me tiré a través de la cortina, sin pensar, si estaba abierta o cerrada, afortunadamente, la salté sin barreras, y rodé en el césped, la inmensidad de la noche, se iluminó, con las intermitencias, de tres disparos, a los que siguieron, los gritos, del hombre quemado, el espeluznante gorjeo, de la aparición, y a los segundos, las voces de sorpresa, y las corridas, de muchos camaradas, agolpados en el pasillo, me asomé aterrorizado, y solo vi, el cuerpo inerte de Franz, junto a muchos hombres, rodeándolo, el persistente, hedora, amoníaco y azufre, impregnaba todo, y a todos, corrí a mi casa, y llegué a minutos de cenar, supe al otro día, que mi salvador, el hombre quemado, había muerto, nunca más, volví al lugar, Alfonso guardó silencio, y lo acompañé, en la iniciativa, desandamos un trayecto, más del camino, conversando, nimiedades, sin importancia, volvió la vista, hacia atrás, y luego, cortesmente, se despidió, agradeciéndome, muy educadamente, por la oportunidad, de contar, su historia, se repuso rápidamente, la compostura, había aparentemente, triunfado, sobre la emoción, insistí, que el agradecido, era yo, sonrió con tristeza, y me indicó, con un profuso, ademán, que ambos entendimos, en silencio, que volvería, solo al auto, lo vi perderse, entre las raíces, monstruosas, juraría, que al volver, a mirar, hacia las ruinas, desnudas, antes de hacer, unas últimas, anotaciones, para la redacción, de la nota, infinidad, de rostros vacíos, y entre ellos, uno deforme, y de mirada triste, me devolvieron, muecas de dolor, desde la abertura, más cercana, esta historia, es real, Esta noche, escuchas voces, aunque estés, estás, en la noche paranormal, hasta la medianoche, Héctor Rossi, en la Pop 101.5, Hola Noche Paranormal, les cuento mi experiencia, yo trabajo, de remisero, en Agustín Ferrari Merlo, les quería contar, que una vez, me tocó un viaje a lobos, muy lejos, todo campo, y cuando volvía, en los cables, de alta tensión, me perseguía una mujer, con un bebé, en los brazos, me caí, todo, no se imaginan, de qué manera, hice ese viaje, Héctor, ¿qué tal? mi nombre es Alejandra, y soy de La Plata, de un barrio, que se denomina La Loma, te quería contar, una historia, que me pasó, una anécdota, que nadie me la ha podido explicar, y que me interesaría, transmitírsela, al parapsicólogo, que trabaja con ustedes, en el 2011, en el mes de noviembre, me despierto, a la mañana, mi pareja, de ese momento, trabajaba de remisero, me despierto, antes de que él llegue, con un sueño, el sueño era, que abría la puerta, de mi casa, la puerta de entrada, salía a la calle, y cuando salía, veía, toda la calle, acordonada, con cinta roja, y blanca, típica, de cuando ha ocurrido, alguna cuestión criminal, y una ambulancia, de la policía científica, cortando la calle, la verdad que, me daba miedo, veía mucha gente, y me desperté, me desperté sobresaltado, no entendía nada, el sueño, al rato, llega, mi pareja, de trabajar de remisero, y me dice, algo pasó, dice, a una cuadra, porque, está la policía, cortando las calles, y hay un montón de gente, entonces, digo, algo me hizo ruido, digo, voy a ir a mirar, yo no soy de ir a mirar, no tengo ese morbo, es que es raro, y fuimos, con mi hija, me parece, o con uno de mis hijos, no recuerdo, que eran chiquitos, esto fue en la calle 28, 41 y 42, del barrio La Loma, cuando llego a la esquina, me corrió todo, un chucho de frío, en todo el cuerpo, porque veo, la cinta roja y blanca, cortando la calle, y la morguera, puesta, de la misma manera, que yo había visto, en mi sueño, bueno, nada, yo ya se lo había contado, al sueño a mi marido, cuando vuelvo, y le digo, este, es como que, no lo podemos explicar, se lo comenté, a varias personas, y nadie tiene una explicación, me gustaría, si se lo podés transmitir, al parapsicólogo, mandanos tu historia, por whatsapp, 11, 27, 7, 84, 10, 73, hola, buenas noches, soy Marcos, saludos grandes, de Villa Regina, Río Negro, les voy a contar, la historia, en el cementerio, de un pueblo cercano, por cuestiones, de privacidad, me reservo, decir el nombre, de la ciudad, mi anécdota, grandes rasgos, consta, de una noche, en la que fuimos, a un cementerio, con amigos, esa noche, era mi cumpleaños, lo tomé, como un desafío, para ser breve, a algunos, se les ocurrió, prender velas, como para, festejar, el sonido, de un perro, empezó a amenazarnos, a unos metros, pero no veíamos, ningún perro, decidimos, irnos de ese lugar, y en un momento, cuando estábamos corriendo, a otro amigo, le da un ataque, de epilepsia, logramos contenerlo, y se recuperó, alguien lo salvó, no sabemos quién, buenas noches Héctor, cómo te va, todo bien, saludos a toda la audiencia, la verdad, el programa está de 10, yo soy nuevo, hace dos meses, lo empecé a escuchar, nada, esto me pasó, una historia real, viajando al sur, yendo para Comodoro, nosotros abastecíamos, agua toda la Patagonia, ahora lleno de la Gourmand, hago un local, nomás con el camión, nada, viajando a Comodoro, yendo para allá, habíamos venido, en un buen compañero, con palos vacíos, nos cargamos los palos, cargamos, los palos de, de Villa del Sur, en Chascomún, y salimos para, para Comodoro, le empezamos a dar, queríamos llegar, pero bueno, son 1800 kilómetros, no, hicimos 1500, creo, 1600, tuvimos casi un día y medio, manejando, hasta que, nos dimos mano, acostamos a dormir, estábamos los dos, matadísimos, él, iba delante mío, puso baliza, tipo 3, 3 y media, si, 3 de la mañana, 3 y 20, por ahí, no era más que eso, bueno, se tiró a un costado ahí, pasamos, habíamos pasado al polito, de, Widi Fro, se llama, y un poco más adelante, queríamos llegar a Comodoro, y no estábamos ahí nomás, y no, 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 estábamos, lo matado, este se tiraba a un costado, ya, veníamos, cabeceando los dos, y no, puso baliza, tiró a un costado de la ruta, todo oscuro, no sabía nada, sabían nomás las luces, el auto que pasaba, una vez cada tanto, porque la ruta 3, no es muy, no es muy transitada, y menos de noche, en noche, la mayoría son camiones, bueno, nos quedamos a un costado ahí, se tiró a dormir, me costó dormir yo, cortino todo, me estuvo dormido, a los 20 minutos, siento un golpazo en la puerta, así uno solo, seco, nada, me levanto, yo estaba matadísimo, me dormí, me levanto, miro así, corro la cortina, nada, era como, cuando estaba en un cuarto oscuro, se corría la cortina, y de noche, nada, nada, por ahí capaz que se veía, a lo muy lejos, una luz que venía un camión, o una luz roja que pasaba, en el camión, digamos, bueno, me apuesto a dormir de vuelta, me apuesto a dormir de vuelta, y siento que me golpean el, el para Luisa, pero, viste, me golpean con la mano abierta, una cosa así, viste, fuerte, y ahí me levanté, corrí de vuelta a la cortina, siempre la cortina del lado del, del conductor, viste, quedaba para el lado de la, de la ruta 3, nada, para el lado del campo del lado derecho, ni quería mirar, miraba para el lado nomás de la, de la ruta, él estaba recontra, recagado, y bueno, este es mi compañero, yo desde ese tiempo tenía 23 años, y este era un, tenía 40, por ahí, 40 y pico, viste, el loco mío jodón, y yo dije, viste, por un momento, este me está haciendo una joda, entonces me bajo, voy, le golpeo la puerta, le digo, hola, dejame, dejame golpear el camión, que me estoy cagando las patas, boludo, me está haciendo asustar, le digo, se le va a estar así, todo dormido, y me dice, yo no te golpeé, me dice, acordate dormir, acordate dormir, pendejo, me dice, bueno, me vengo de vuelta al camión, con el celular, con la linterna, me subo, trabo todas las puertas, me acuesto a dormir, por ahí a los 20 minutos, siento como que me están caminando por el techo, pero caminando literal, caminando, paso, paso, yo viajaba con un cruzor, paso literal, paso, una cosa así, pero por toda la cabina, y ahí yo me cagué las patas, me quedé duro, ya corrí la cortina, no vi nada, pero sí sentía los pasos, sentía los pasos, sentía los pasos, y en plena oscuridad, encima, fue en ese momento, que no pasaba ningún camión, no pasaba nada, era todo silencio, escuchando los pasos, no sé, parecía que estaba caminando al lado de mi oreja, hasta que, bueno, me cierré los ojos así, me volví a dormir, cuando me vuelvo a dormir, siento que me golpean, zarpado a la puerta, era mi compañero, que estaba pálido, y me había dicho, que le habían golpeado la puerta a él, muy fuerte, y que pensaba que era yo, él pensaba, pero bueno, como yo fui primero a él, él pensaba que yo era, le digo, viste, a mí me pasó lo mismo, bueno, nos bajamos los dos, nos pusimos así, revisar con la linterna, al lado del camión, por allá, al estar con la linterna, venía un camión, de, digamos, yendo para el lado, donde íbamos nosotros, y, el loco, viste, prende la luz alta, cuando prende la luz alta, miramos así, para el lado del campo, digamos, y a los 15, cementerizando la piel, como a los 10, 15 metros, vemos una cruz, ahí nomás, entre mí y nosotros, unos 6, no sé si ni fuimos a B, no sé si era un hombre, una mujer, un neno, una nena, no tengo ni idea, la cosa que así como hicimos, descortinamos todo, y se la pusimos todo, hasta, hasta Comodoro, se nos pasó el sueño, se nos pasó todo, y al otro día, era hablar de eso, era hablar que, primero, jodíamos que yo lo golpeaba, y él decía que yo, y yo decía que él me había golpeado a mí, pero no, no vi nada, no vi nada, pero sí sentía los, los golpazos, y los que me estaban cambiando, arriba del techo, literal, nada, eso fue lo que me pasó, tengo 25 años, y eso fue hace 2 años, por la ruta 3, así que nada, saludo a todos. Hola, soy Gisela, mi experiencia fue hace unos años, en un departamento nuevo, el primero que nos mudamos, cuando me casé, nos dormimos, y yo me desperté a la madrugada, tenía los pies de la cama, como un perro, pelado, con cuatro brazos, y la cabeza al revés, pánico chicos, al día siguiente, le conté a mi esposo, y nos mudamos al mes, nos enteramos, que antes, había vivido una señora, que hacía cosas, terribles. Hola Héctor, buenas noches, te quería contar algo breve, que nos pasó a mí, a mi esposa, en la ciudad de Punta Alta, cuando recién nos juntamos, yo había alquilado, un departamento, quedaba hacia la calle, en el fondo vivía, el dueño, y su papá, un hombre en silla de ruedas, que hablaba, nada, miraba rara, no te decía nada, y te miraba, te clavaba, esa, la vista pesada, cuando hicimos lo del contrato, no me dijo que, no me había advertido, que no tenía luz, no tenía medidor, por una deuda, entonces, arreglamos, que enganchaba el departamento, con el medidor de él, pasaron dos meses, en esos dos meses, las primeras semanas, escuchábamos ruidos, en el baño, que movían las cosas, en la cocina, los platos, las ollas, no le da, como éramos solteros, recién juntados, vivíamos escuchando música, con la televisión fuerte, una vida, de una pareja joven, entonces, no le dio muchas importancias, el hecho acá, que cuando el tercer mes, llega al resumen de la boleta, este hombre me quería cobrar, alguna razón de, estamos hablando, 2000, 2011, me quería cobrar, 5000 pesos de luz, porque había llegado, casi, casi 9000 de luz, yo tenía, los dos celulares, y un televisor, no tenía ladera, me negué a, a pagarle, mi esposa me dijo, que no vaya al choque, entonces le dije, si mañana te pago, esa misma, tarde, empezamos a buscar, un alquiler, nuevo, y, este hombre, cuando miro por la rejilla, de la ventana, de la cocina, este hombre, el padre, del muchacho, que nos alquilaba, se había, salido con su silla, de ruedas afuera, y nos miraba, a través de la ventana, de la cocina, de una forma, muy tétrica, esa noche, embalamos todo, habíamos conseguido, algo para el día siguiente, el flete venía, a las 8 de la mañana, estaba todo coordinado, habíamos desarmado, habíamos desarmado la cama, y nos acostamos a dormir, en el colchón, al pie de la cama, había, una silla, vieja, y durante, alrededor, digamos, de la una, mi esposa, se empezó a sentir incómoda, se levantó llorando, cuando se levanta, de la cama llorando, me agarra, sin decir una palabra, y me sacude, y vi, claramente, la figura, de un hombre, todo trajeado, sentado, fumando un habano, y nos miraba, mientras nosotros, estábamos, durmiendo, la tomé, la tomé de la mano, la abracé, la tapé, cerré los ojos, y, no dije nada, no hice nada, ese ente, desapareció, pero a la mañana siguiente, no se podía estar, del olor nauseabundo, en el departamento, una pesadez, que se te sofocaba, para respirar, entonces, tuvimos que salir, y esperar, con todo, en la vereda, con toda la ropa, que teníamos, lo poco, que habíamos tenido, para empezar a juntarnos, todo, en la vereda, porque no se podía estar, en el departamento, eso fue lo que nos pasó, mandanos tu historia, por whatsapp, 11, 27, 84, 10, 73, hola Héctor, soy Cristian, de Villa Corina, en Avillaneda, zona sur, te escucho, todas las noches, muy buena la radio, te cuento, lo que le pasó, a mi hermano, hace ya 17 años, mi papá, había fallecido, y no les contamos, a mis dos hermanos, más chicos, porque mi mamá, no quería, ellos estaban separados, mi mamá, no lo veía mucho, estábamos desayunando, se levanta, mi hermano, recontento, le da un abrazo, a mi mamá, y le dice, gracias por dejarlo, entrar a papá, lo veo ahí, que está recontento, mi vieja, no podía creer, lo que le estaba contando, realmente, nos preguntamos, qué fue lo que vio él, en ese momento, ella se puso a llorar, y ahí le contamos, que había fallecido, que se había ido, de este plano, un beso grande, los escucho, todas las noches, esta noche, no duerme nadie, Héctor Rosy, en la Pop 101.5, señoras y señores, para hablar en vivo, la palabra vivo, dos puntos, el título de la historia, al 11, 27841073, 11, 27841073, si ustedes quieren escribir, una historia, para que yo la transforme, en historia central, la mandan por mail, trasnocheparanormal, arroba gmail.com, trasnocheparanormal, arroba gmail.com, me quieren seguir, en Instagram, arroba Héctor Locutor, Ok, ya llegué a los, 160 mil seguidores, vamos por más, arroba Héctor Locutor, escribime Héctor, te sigo desde hoy, viernes 8 de abril, suban el volumen, seguimos palpitando, la historia, estreno de esta noche, y esta es, una historia central, random, Esta es, la historia real de, la maldición, de los pitufos, archivo desclasificado, historia número 1, lo que moraba, en Villa Urquiza, Claudia hoy, tiene 39 años, su infancia, en los 80, tenía un ritual, inamovible, ver los dibujos, animados de los pitufos, cuando desayunaba, cuando estaba en segundo grado, en 1987, ella tenía 7 años, y la habitación, repleta de muñecas y juguetes, entre ellos, tres muñecos de los pitufos, estaban en el sitio preferencial, en un estante sobre su cama, papá pitufo, la pitufina y pitufo gruñón, las sábanas y la funda de la almohada, regaladas por una tía que vivía en Brasil, también eran de temática pitufa, de grande, quería tenerse el pelo de rubio, para ser tan bella como pitufina, el último viernes, previo a las vacaciones de invierno, Claudia tuvo lo que pensó que era, un sueño extraño, caminaba por la aldea de los pitufos, e interactuaba con cada uno de los personajes, es sabido que en los sueños, solemos ver en primera persona, y es lo que a ella le pasaba, cada uno de los personajes, la saludaba, como si hubiera sido siempre una de ellos, fue caminando hasta aquella casa, con forma de hongo, que en aquel sueño, sabía que pertenecía a papá pitufo, golpeó la puerta, esperó, y tras abrirla, este la saludó e invitó a pasar, dentro, estaba pitufo gruñón, sentado junto a una mesa, y la pitufina, de espaldas, junto a un hogar, esto es real, preguntó Claudia, papá pitufo, respondió que sí, que ahora ella formaba parte de la comunidad, porque debía reemplazarla, a la actual pitufina, Claudia no entendía nada, por lo que le preguntó, que cómo iba a reemplazarla, si ella debía volver a su casa, la pitufina se dio vuelta, y su rostro ajado y percudido por los años, se reveló, cada uno de los que allí habían sido niños, en sueños, vivían en otro mundo, ahora, debía reemplazarla a ella, para que pudiese volver a su hogar, a ella le pasaría lo mismo algún día, cuando algún niño, pasase a ocupar su lugar, Claudia se resistió, pero entre varios, los niños la redujeron, le tiñeron el pelo, y pasó a ser una más de ellos, 20 años después, su reemplazo llegó, y papá pitufo la dejó ir, durante aquel tiempo, pudo ver como cada uno de los integrantes de la comunidad, eran reemplazados por otros niños, podés esperar, le dijeron, despertó en la cama de un hospital, su cuerpo ya no era pequeño, ni como cuando se durmió, ni como cuando hizo el reemplazo, estaba extremadamente delgada, y enchufada a varios cables, sus padres, ahora más viejos, lloraron de alegría, ella no entendía nada, en este plano, ella jamás despertó de aquel sueño, y sus padres buscaron ayuda profesional, tras varios análisis, dictaminaron, que estaba en un coma, sin saber por qué causa, durante 20 años, estuvo así, como dormida, en una cama de hospital, los mismos 20 años, que pasó entre los pitufos, en aquel otro plano, tras 12 años, logró rehabilitar su musculatura, y jamás volvió a padecer lo mismo, ni se supo que indujo ese coma, salvo ella misma, que sabía la verdad, pero nunca pudo entender ella, ni sus padres, por qué su cabello, que siempre fue negro azabache, antes de caer en coma, luego de aquel evento, comenzó a crecerle rubio, cabello rubio, como la pitufina, historia 2, ¿dónde estás, Jeremías? Ernesto trabajaba en 1986, en la municipalidad de Salta, como empleado administrativo, aún hoy, a sus 65 años, llora cuando narra, lo sucedido ese año, el día que Maradona, le hizo el más magnífico gol, de la historia, a los ingleses, él, festejaba el noveno cumpleaños, de Jeremías, su único hijo, la madre había fallecido, en el parto, y la crianza, se apoyaba tanto en él, como en las tías del niño, ese día, estaba siendo el más feliz, de sus 31 años, Argentina le ganaba, maravillosamente, a los ingleses, su hermano mayor, había caído en Malvinas, y su hijo, tan parecido a su madre, crecía a pasos agigantados, una hermana, de su difunta esposa, le llevó de regalo al niño, un juego de mesa, de los pitufos, los dibujos animados, preferidos de Jeremías, era una versión, del juego de la OCA, pero con pitufos, el tablero, tenía los personajes, más populares, las casas, con forma de hongos, y estaba hecho, con tonos azul, celeste y blanco, salvo el rojo, de la ropa, de papá pitufo, Jeremías estaba feliz, siempre a los chicos, les gustó más, que le regalen juguetes, para su cumpleaños, por la noche, tras arroparlo, Ernesto se fue a dormir, al otro día, debía levantarse temprano, para llevar a Jeremías, a la escuela, e ir a trabajar, después de que se fue la familia, se había quedado jugando, a su hijo, con el regalo, que le había llevado, la hermana de su madre, le impresionaba, lo bien hecho, que estaban hechos, los dibujos, ese domingo, 22 de junio, de 1986, había sido perfecto, hasta ese momento, a las 6 de la mañana, como de costumbre, Ernesto se levantó, de la cama, y fue a despertarlo, a Jeremías, que siempre iba más lento, porque le encantaba la cama, se llevó una gran sorpresa, cuando vio, que su hijo, no estaba allí, pensó que estaría, en el baño, pero tampoco pudo ubicarlo, lo rastreó, en toda la casa, y salió por la cuadra, a ver si alguien, lo había visto, corriendo, fue hasta la comisaría, a dos cuadras, los rastrillajes, duraron meses, 34 años después, Jeremías, nunca apareció, Ernesto jura, que el chico, no tenía excusas, para escaparse, y que la casa, era lo suficientemente segura, como para que nadie, pudiera entrar, y secuestrarlo, el tablero, que estaba guardado, en el placard, ya no tenía, los tonos celestes, y blancos, ni las casas, con forma de hongo, era un simple cartón blanco, sin nada dibujado, un evidente, del barrio, le aseguró a Ernesto, que Jeremías está feliz, que está rodeado, de gente que lo quiere, pero que no son, quienes él cree, sino duendes, que se lo llevaron, de este plano, hacia el que ellos viven, yo solo quiero, que mi changuito, vuelva conmigo, repetía, y sigue repitiendo, todos los días, Ernesto, Historia 3, viviendo en América, 1985, Ronald Reagan, accede a la presidencia, se difunde el tema, We are the war, el gobierno estadounidense, trata el desarme nuclear, con la unión soviética, se desarrollan los recitales, de Live Aid, el Luna Bomber, realiza un atentado, Reagan y Gorbachev, se reúnen en Suiza, y en la ciudad de Kansas, del estado norteamericano homónimo, desaparecía Michael Mulligan, de 7 años, Michael Mulligan, vivía en una casa, de los suburbios, de aquella ciudad, cerca del río Missouri, junto a sus padres, y dos hermanos mayores, solía ver el show, de los pitufos, en la NBC, quizá por ser el más chico, era el más consentido, de los tres hijos, de los Mulligan, toda su habitación, estaba empapelada, y adornada, de sus dibujos animados, preferidos, al igual que contaba, con juguetes, casi exclusivamente, de estos personajes azules, la mañana del 15 de agosto, de 1985, su padre se dirigió al trabajo, en 7th Street Casino, su madre, debía llevar a los tres hijos, al colegio con su auto, despertó a los dos mayores, pero cuando fue a verlo a Michael, notó que tenía puntos rojos, en la piel, producto de una varicela, le pidió al niño, que se quedase en cama, mientras llevaba a sus hermanos, y que luego, lo pasaría a buscar, para llevarlo a ver a su pediatra, Michael, sin embargo, ocultaba un secreto, hacía días, que cada vez que ponía la NBC, para ver a los pitufos, los personajes, le hablaban exclusivamente a él, comentó con el hermano del medio, que uno de los pitufos le hablaba, pero cuando este niño se rió de él, prefirió guardarse la historia, por las noches, podía verlos caminar por la habitación, corretear y vivir como en su aldea, nunca, sin embargo, aparecían de día, pero aquel jueves, 15 de agosto de 1985, aparecieron, salían del empapelado de la habitación, de los juegos y de los stickers, los muñecos cobraban vida, y todos, fueron hacia él esa mañana, mientras su madre llevaba a sus dos hermanos mayores al colegio, le pidieron que fuese con ellos, Martha Mulligan, no lo encontró al volver, se reportó la desaparición del niño a todas las autoridades, se omitió, sin embargo, denunciar la pérdida de pitufos, de la habitación del más pequeño de sus hijos, no se supo nada de Michael Mulligan, por varios años, en 2001, dos días después de los atentados a las torres gemelas, un hombre con aspecto de homeless, golpeó a la puerta de los Mulligan, decía ser Michael Mulligan, el hijo desaparecido, le contó a sus padres que durante aquellos años, estuvo secuestrado por los pitufos, y lo habían liberado el 10 de septiembre de ese año, en San Francisco, California, había caminado desde ese día hasta su viejo hogar, fue identificado como Michael Mulligan, declarado insano, y encerrado en un neuropsiquiátrico, por delirios psicóticos, nadie, sin embargo, se explicaba cómo desaparecieron los personajes de su habitación, estas criaturas azules de pequeño tamaño, equivalentes a ñomos o duendes benignos, no son ficción, estos son verdaderos duendes, llamados elementales en la edad media, que pueden ser convocados por la brujería, y viven en un plano paralelo al nuestro, en aquellos últimos años de la guerra fría, el gobierno soviético intentó dar un golpe de suerte, creando un programa de investigación de lo paranormal, tratando así de vencer a Estados Unidos, y sus aliados, la apertura de portales interdimensionales, trajo consigo lo que siempre se consideró mito, que seres humanoides de baja estatura, existían, en otros planos, lograron hacerlos identificar, con los personajes de la exitosa serie animada de entonces, pero el experimento se le fue de las manos, al caer el telón de acero, el portal, quedó abierto, y no se logró cerrar, nunca, estas historias son reales, y como hoy te prometí, tengo historias reales de zombies, en Haití, Vicente Romero, ha acudido a Cuarto Milenio, para hablar de sus experiencias en Haití, atención con este tema, que allí también creen muchísimo, en los zombies, por eso Vicente Romero, ha hablado, ha dialogado, con muchas personas, que han sido sometidas, a procesos de, zombificación, se llama, el caso más conocido, y destacado, es del Clairvius Narcís, un hombre que trató de vender, una propiedad, que compartía con su familia, según las costumbres ancestrales, de la población haitiana, no tenía derecho a venderla, ya que dejaría sin trabajo, a muchas personas, y por este motivo, fue juzgado, y condenado a la zombificación, tras ser desenterrado, por un Bokor, el Bokor es un sacerdote, de voodoo maligno, fue forzado a trabajar, en una plantación, como un autómata, casi como un esclavo, bajo un régimen especial, de comidas, y duras condiciones, así, lo cuenta él, fallecí, el 3 de mayo, de 1962, y estuve más de dos días, sepultado, después vinieron a buscarme, me levanté, y salí de la tumba, contestando a todos, los que me llamaban, el proceso, de zombificación, se realiza, utilizando, unos polvos, obtenidos del pez globo, con propiedades, anestésicas, muy potentes, mezclados, con hierbas, con el mismo efecto, y distintos rituales, el brebaje, provoca, que la persona, sea inducida, a un estado, cataléptico, de muerte, aparente, la víctima, es sepultada, y en cuestión de días, es desenterrada, por el bocor, que la zombificó, y condenada, a trabajar, en plantaciones, y de ahí, otro de los casos, Francis, y Leus, una muerte viviente, Francis, una mujer, sometida también, a la zombificación, en este caso, ella no llegó, a recuperarse nunca, cuentan, que era una mujer, de carácter violento, y a pesar de su juventud, tenía una hija, su madre, desesperada, recurrió a un sacerdote, vudú, para que la pacificara, y el bocor, se encaprichó con ella, hay múltiples versiones, acerca de lo que ocurrió, se cree que el bocor, la zombificó, y la convirtió, en su esclava sexual, tuvo hijos con él, pero todos, nacieron muertos, y al cabo del tiempo, una misionera, se hizo cargo de ella, parecía un muerto viviente, era como un esqueleto, con la piel estirada, sobre los huesos, los ojos cerrados, la cabeza colgando, y las piernas, en la misma posición, que el ataúd, tal y como, había contado, Vicente Romero, las víctimas, pierden la capacidad, de expresarse, en la memoria, además, obedecen, cingamente, a su bocor, y sienten, un profundo desinterés, hacia todo, lo que los rodea, estas personas, llegan incluso, a no, reconocer, a su propia familia, y de este caso, vamos a otro caso, de la vida real, Rosemary, la niña zombi, que nunca fue recuperada, el caso de Rosemary, es impactante, era una niña, que con tan solo, 14 años, fue zombificada, y murió, en brazos de su madre, sin embargo, a los pocos meses, reapareció, llamando a la puerta, del domicilio familiar, años después, se descubrió, que aquella niña, terminó cambiándose, el nombre, y la familia, se mudó de casa, aún así, se logró, concertar una visita, en la que se comprobó, que Rosemary, no había llegado, a recuperarse, a sus 39 años, vivía, en una habitación, sinventadas, formada, por bloques, de hormigón, y comportamientos, puramente animales, así pasaban, estas historias, de zombi, historias reales, del mundo, hoy, no está solo, la noche paranormal, mi nombre es Alberto Piluso, soy de Castelar, me pasó, me pasó que, ahora, unos 5 años atrás, empezaron a aparecer, unas personas, no tipo, vestidos como tipo, monjes negros, estaban, eran monjes negros, a principios, me llamaban la atención, pensaban que, eran unos locos, que andaban por la calle, pero después, me sorprendió, cuando los empecé a ver, ya en diferentes lugares, el susto mío, era cuando, se me presentaron, en el pasillo, del departamento, donde yo vivía, y después, una tarde, aparecieron, en el, adentro del departamento, yo me encerré, en la habitación, con miedo, con susto, y la llamé, a mi señora, que estaba trabajando, que venga, obvio que, me comí, el relato de todo, como que yo era un ridículo, como que, que iba a ser un psiquiatra, bueno, y un montón de cosas más, un día, me animé, a enfrentarlos, cuando se me, se me aparecieron, y ellos, me mostraron, un montón de cosas, que, que yo iba a pasar, desde enfermedad, hasta situaciones, y lo cual, me dio mucho más miedo, y uno de ellos, lo que, lo que hizo fue, como que yo acepté, un trato con, con ellos, no, como que aceptar, un pacto, y bueno, acepté, el pacto, con ellos, no, al poco tiempo, la enfermedad, que me habían, descubierto, quedó así, como, en stand by, empezaron, a haber, muchos cambios, en, en, en mi casa, y, mis familias, como que, empezaron a ver, sombras, que, aparecían, por todos lados, no solamente, mis hijos, o, mis señoras, también, amigos, de mis hijos, empezaron a ver, esta sombra, y yo, como le digo, ellos siempre, quédense tranquilos, que, ellos están, para, para cuidarlos, a mí, lo que me daba miedo, era el tema, de que, al ser negro, uno lo relaciona, con algo malo, y, y, y me demostraron, que no, que no, no son nada malos. Estás en la pop, escuchando a Héctor Rosy. Gracias, por estar con nosotros, gracias, Mona, también, eh, che, y gracias a, todos nuestros amigos, y amigas, del otro lado del parlante, para hablar en vivo, la palabra vivo, dos puntos, y el título de la historia, helados varonía, son apasionados por el helado, priorizan los ingredientes naturales, y la fruta fresca, 25 años, fabricando helado artesanal, 44, 53, 12, 10, están en avenida, Juan Manuel de Rosas, 208, Lomas del Mirador, síganos en Instagram, arroba helados varonía, todo junto, arroba helados varonía, che, si quieren sumarse, al curso de locución, en los domingos, eh, lo doy por zoom, cada vez se suma más gente, no hay ningún requisito, que te deje afuera, te podés anotar, y cursás desde cualquier lugar, del país, o del mundo, mandame un mensaje, al whatsapp, del curso, 11, 7897, 9611, solo para el curso de locución, ahí te paso más data, 11, 7897, 9611, 11, 7897, 9611, amigos y amigas, llegó el momento, suban el volumen, los invito a escribir, ya estoy listo, ya estoy lista, para la historia central, estreno, numeral de 20 a 24 pop radio, todos en vivo, y en twitter, en este super viernes, 8 de abril, del 2022, ya estoy listo, ya estoy lista, para la historia central, estreno, numeral, de 20 a 24 pop radio, suban el volumen, historia central, estreno, en el aire, esta es, la historia real de, la laguna de las almas perdidas, en primera persona, me llamo Pedro, y tengo 48 años, vivo en el interior del país, pero no puedo decir donde, porque no quisiera que a otra persona, le ocurriera lo mismo que me pasó a mi, solo diré que transcurrió, en el noroeste argentino, cerca del límite con un país vecino, lo que voy a contarles, pasó cuando apenas terminé la secundaria, hace 30 años, en esa época estaba de novio, con una compañera de colegio, llamada Viviana, vivíamos en un pueblo, que no llegaba a mil habitantes, y como se imaginarán, había pocas cosas para hacer, la mayoría se juntaba, en algún auto o combi, y se iban de joda, a una ciudad cercana, que quedaba menos de 20 kilómetros, con Vivi, preferíamos cosas más simples, por eso un fin de semana, a comienzos de la primavera, fuimos en bicicleta, a un espejo de agua, llamado Laguna de las Lágrimas, se decía que la habían nombrado así, porque el agua antes era salada, pero pocos la vieron de esa manera, eso sí, tenía muchas cosas raras, por empezar, no había peces allí, jamás nadie logró pescar nada, y ni metiéndose con trajes de buzo, lograron pez alguno, algunos hipotetizaron que quizás, fuese porque el agua carecía de oxígeno, pero no era así, por otra parte, otros dos elementos lo hacían misterioso, uno de ellos es que no tenía río, canal, ni arroyo que actuara como afluente, ni como efluente, a ver para que entiendan, el agua no venía de ningún lugar, ni iba a algún otro lugar, todos los lagos y lagunas, reciben agua de algún lado, y la descargan hacia otro, hasta que llegan al mar, este no era el caso de la Laguna de las Lágrimas, por otra parte, nunca jamás nadie, logró llegar al fondo, desde la gobernación, habían mandado gente a investigar, porque sospechaban que incluso, esos afluentes y afluentes, podían ser subterráneos, pero no solo no encontraron eso, sino que en ningún momento, se logró llegar al fondo de la laguna, era como si fuese, infinita, estuvimos tomando mate con Viviana, tranquilos, sabiendo que nadie había alrededor, porque por más que fuese sábado, a muy poca gente le gustaba ir a aquel lago, del que no se podía sacar, ni una mojarrita, ni se sabía dónde estaba el fondo, valga la redundancia, en el fondo todos le tenían miedo a la laguna, tenía muchas cosas raras, como decía, estábamos solos y no venía nadie, pero ni a Vivi ni a mí, nos gustaba hacer nada, entre los yuyos, se imaginarán que es a lo que me refiero, en un momento, me dieron ganas de meterme al agua, no sé si era el calor, ganas de impresionar a Viviana, o el tentar a la suerte, yo había ido con un jean, que había recortado para que fuese un short, así que me saqué la remera y las zapatillas, me eché un pique, y me metí corriendo al agua, nadé un poco hacia adentro, unos 10 kilómetros, y le grité a Viviana que el agua estaba bárbara, que se metiera conmigo, pero ella no quiso, en medio de eso, sentí que algo me arrozó la pierna, pensé que quizás había sido algún alga, pero el segundo roce fue de algo mucho más denso que un alga, nadé lo más rápido que pude hasta la orilla y le conté a Vivi, se me rió en la cara, diciéndome que quería asustarla, nunca me lo creyó, miramos al cielo y vimos que unas nubes cargadas de lluvia se nos venían encima, aparte de que estaba oscureciendo, y estábamos a unos 8 kilómetros del pueblo, así que me sequé como pude, juntamos las cosas, agarramos nuestras bicicletas y empezamos a irnos, cuando llegamos a la ruta las nubes de un gris plomo ya estaban sobre nosotros, entre eso y que estaba oscureciendo, casi parecía que la noche se nos había venido encima, la ruta está un poco más alta que la laguna, por lo que Vivi me tocó el hombro y me dijo, mira Pedro, mira las luces que salen de la laguna, eran unas luces muy tenues, que se estaban elevando desde el agua, se me ocurrió que podía ser la carga eléctrica de un rayo que estaba por caer allí, en cierta manera me relajaba que yo hubiese salido del agua, pero estaban muy dispersas, y había algo que lo hacía imposible, estas luces eran amarillentas, y una vez que llegaban a una altura, volvían a caer con la misma lenta velocidad con la que habían subido, vamos a ver, le dije a Vivi, ella no quería saber nada con eso, me insistió con que la lluvia se nos iba a venir encima, que si eso no sería un rayo formándose, que había que volver a casa, pero yo pegué la vuelta por el camino de tierra que conducía a la laguna, y ella vino detrás mío, nos queríamos mucho, podíamos hacer esas locuras el uno por el otro en esos tiempos, en un toque llegamos y pudimos ver lo más raro de nuestras vidas, aquellas luces que veíamos salir del agua, se elevaban hasta el cielo lentamente, a unos 50 metros se detenían, y volvían a caer a la misma velocidad, como si tocaran un techo, diría que esas luces lo hacían una y otra vez, porque lo vimos por varios minutos, esto no es lo único, con Vivi nos preguntamos si esas figuras, no tenían forma de personas, juro que parecían gente hecha de luz amarillenta, como si fueran unas luces humanoides, de velador, lo peor sin embargo no era eso, lo más terrible eran los lamentos que se oían, eran unos largos, que sonaban bajito, pero que estrujaban el corazón de miedo y tristeza, Vivi me tomó de la muñeca y me dijo, si vos querés quedate, pero si me querés venite conmigo, yo acá no me quedo más, esto da miedo Pedro, dimos media vuelta y nos fuimos a casa con las bicis, dejando atrás a aquellas luces humanoides que subían, bajaban y se lamentaban en coro, cuando llegamos a lo de Vivi, ella me invitó a pasar a tomar unos mates, en su casa vivía su bisabuela, que había quedado sola aquella tarde, tenía Alzheimer, estaba en silla de ruedas, y la hermana menor de mi novia se había ido sin avisarla, muy inconsciente, hola chicos, vienen de la laguna de las lágrimas, nos preguntó, le dije que si mientras Viviana puso a calentar la pava, ah, en mi época la llamábamos la laguna de los muertos, nunca nada bueno pasó ahí, supongo que por eso nunca nadie va a pasar el día, que lugar de porquería por Dios, en el momento pensé que era algún delirio de la pobre vieja, que capaz se estaba confundiendo de laguna, o estaba inventando algún recuerdo sin querer, pero Vivi me miró desde la cocina, y asintió lo que su bisabuela decía, le pidió que me contara lo que ahí había pasado, pero la pobre mujer estaba medio sorda, y siguió en la suya, mirando la novela de la tarde, una vez que tenía la hierba y el agua caliente, fuimos a la mesa, y fue Vivi la que me dijo lo que su abuela le había contado, mirá, esto es lo que mi abuela me contó, ella decía que eso no era una laguna cuando era chica, hace como 90 años, sino que era una depresión del terreno, como las minas a cielo abierto, no muy lejos de lo que en ese entonces era el fondo, habían encontrado una mina de plata, esta zona en ese entonces estaba más desierta, y mucho más pobre que ahora, así que se empezaron a mandar un montón de personas a excavar el lugar, más de uno era un prófugo de la justicia, vos viste que todavía estamos lejos de cualquier ciudad grande, imagínate en ese entonces, cualquiera se venía a vivir acá, y era como si estuvieran en tierra de nadie, asesinos, violadores, desertores de las fuerzas armadas, te podías encontrar de todo, mi tatarabuelo mismo era un desertor de los unitarios, más de uno le debía cuentas a la justicia, y casi todos tenían el alma perdida, el tema es que encontraron bastante, pero no era gente que supiera de minería, metían pólvora y explotaban las vetas, ponían más pólvora y hacían un agujero más grande para poder cavar más profundo, por lo que parece, en un momento se toparon con una roca, que no les dejaba cavar más profundo, y le pusieron más dinamita y pólvora de la que debían, te imaginaras lo que pasó, sí, se murieron todos sepultados en esa veta, lo más raro fue que a partir de ese día, en aquella depresión en el terreno, empezó a aparecer agua, hasta que se llenó, nunca se rescataron los cuerpos, porque la mayoría estaba acá solo, por eso al principio lo llamaron la laguna de los muertos, pero después quisieron edulcorarlo, quitándolo de los muertos y poniéndole de las lágrimas, pensaban que sonaba menos malo, es más, acompañame a la biblioteca, hay una lista de los que se sabe que murieron aquí, llegamos poco antes del cierre, ella conocía a todos allá, era muy estudiosa, no sé qué hacía conmigo, que era de los últimos de la clase, fuimos a la sección de historia, y encontramos el libro que buscábamos, hacia la mitad del libro, encontramos la nómina, al final estaba el nombre de su tatarabuelo, eran 665 personas, las que habían muerto ahí, pasaron los años, cortamos con Viviana, conocí a Elena, y hoy estoy casado con ella, y tenemos 3 hijos, yo sigo en el mismo pueblo, pero Viviana se fue a estudiar a Córdoba, con el tiempo dejé de ser tan vago con los libros, y empecé a investigar por mi cuenta, en la época previa a la colonización española, los pueblos originarios de la zona, llamaban a aquel agujero previo a la laguna en su idioma, el hoyo del demonio, allí según ellos, habitaba el mal, en su mitología la encarnación del mal en su religión, buscaría la forma de tentar a quienes estuvieran en la zona, para destruirlos, y llevarlos a su más allá, lo más extraño era que incluso, sin la afluencia del cristianismo, la cifra final de almas, era de 666, ese día, se terminaría su trabajo, y comenzaría el de un demonio mayor, para destruirlo todo, en la laguna, de las almas perdidas, esta historia es real, la vida al aire, según Héctor Rossi, la pop, seguimos en la noche paranormal, y te pregunto, hay extraterrestres, bueno, les cuento novedades de último momento, porque creen haber encontrado un ovni, en el océano, gracias a Google Earth, atención con esto, un investigador, que estaba con todo este tema, asegura que el ovni, que está en el fondo del océano, y tiene relación con la línea de Nazca, en Perú, sería efectivamente un ovni, está también en las imágenes, no hay duda de que siempre, surge el escepticismo, obviamente, sobre la posibilidad, de que existan extraterrestres, pero, hay mucha gente, que trabaja en este tema, como el astrofísico de Harvard, A.V. Love, que asegura, que la vida fuera del planeta, tierra, existe, gran parte de los científicos, niega la existencia, de extraterrestres, mientras que otros, obviamente, están convencidos, de que, totalmente, de que han visitado la tierra, debido a la cantidad, de avistamientos, de objetos voladores, no identificados, ahora aparece, otro investigador, que es noticia, Scott Waring, que asegura, que habrá encontrado, evidencias de antiguos, extraterrestres, en el fondo, del océano pacífico, un ovni, sumergido cerca, de Perú, él asegura, haber visto un ovni, mientras estaba, explorando el océano pacífico, se trata, de un círculo oscuro, que se puede encontrar, con la ayuda, de la herramienta de Google, frente a la costa peruana, no solo eso, este científico, asegura, que el ovni, que está en el fondo, del océano, tiene total relación, con las líneas de Nazca, en Perú, debido a la proximidad, que se encuentra, no sé si alguna vez, vieron los documentales, de las líneas de Nazca, pero son un grupo, de geóclifos, en el desierto de Nazca, y se visualizan, a cientos y cientos, de kilómetros, desde el cielo, y se ven formas, se ven un ave, se ven un montón, de formas, que realmente, es increíble, el círculo, se puede visualizar, de unos 6.8 kilómetros, de diámetros, es visible, a unos 566 kilómetros, de la costa de Lima, el círculo, parece elevarse, desde el lecho marino, como una colina, o una montaña, con una buena vista aérea, lo ves perfecto, en lugar de un intento, de que la gente, conozca, esta antigua cultura de Nazca, conectando con los dioses, Waring asegura, que podrían haber tratado, de contactarse, con los extraterrestres, que explicó, dijo este disco, en el fondo del océano, es 100% prueba, de que estos extraterrestres, ancestrales, y la tecnología, simplemente está sentada, en el fondo del océano, así pasaba, este bonus track, paranormal, la vida al aire, según Héctor Rossi, en la pop, 11 27 84 107 3, hola Jimena, ¿cómo te va? Hola Héctor, ¿cómo andás? Buenas noches. Bienvenida, te escucho, escucho tu historia. Sí, mira, te voy a contar una historia, que me pasó, cuando era chica, tendría 10 años, hacía poco, habían dado en la tele, la historia de las hermanas, que habían matado al padre, esa que fue muy famosa, acá en Argentina, y me había quedado, muy impresionada, con esa historia, y me pasaba, que estaba muy obsesionada, con eso, pensando todo el tiempo, eran como, que habían hecho, que el cual satánico, habían matado al padre, y me pasó, que yo tendría 10, 11 años, voy a buscar, abajo de la cama, sin mirar, una pantufla, y siento como, que abajo de la cama, me revolean, me revolean la pantufla, y me acuerdo, no se lo conté a nadie, ni a mi papás, ni nada, quedé muy impresionada, y esos días, estuve como mucho pensando, y abrí, estaba haciendo la tarea, abrí el diccionario, sin mirar, viendo así, buscando palabras, y me sale la palabra, de un anidaco, y me acuerdo, me agarró mucho miedo, cerré todo, me estuve adelante, de los de mis abuelos, y me quedé re impresionada, con esto, y nada, fue algo que me marcó, mucho de chica, y después como, que no quería pensar, en todas esas cosas, porque sentía como que, malas pensadas, malas atraídas, y al final, no sé qué pasó, que eso, eso, abajo de la cama, que me tiró eso, que se hizo mi imaginación, siendo chica, pero la verdad, es que quedé muy impresionada, con esta historia, y hace poco, vi que, que fue el, cuando contaste las historias, retro, yo vi que era esa, una de las historias, no puedo creer, me remarcó, esa historia, mal, y bueno, eso, nunca se lo conté a nadie, porque ahora lo estoy pensando, y que, haciendo memoria, de una de las cosas, bastante fuertes, que me encantaron, fue una de esas, en realidad, nunca supe, qué fue lo que, lo que pasó con eso, pero sí, fue bastante fuerte. Gracias por contarlo, Jimena. De nada. Un beso. Besito. Mariela, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien, bueno, te cuento mi historia, es cortita, que viajé a Paraguay, fui a un shopping, me compré una super cámara, de fotos, y como todo, que recién compras, querés usarlo, entonces estaba en la casa de una amiga, y saco una foto, cuando salieron las panorámicas, viste que vos te parabas, ibas girando la máquina, yo estaba sola, con la tele apagada, todo normal, sola. Voy a la casa de mi prima, emoción con la cámara, y le digo, uy, estoy sacando fotos, entonces sí, le digo, saqué una panorámica, dentro de la casa de los chicos, le digo, mirá que buena que está la foto, cuando va pasando despacito la foto, en el televisor, que estaba apagado, había la cara de un señor, y bueno, ahí, después me, encima tuve que seguir durmiendo en esa casa, era la cara, del papá de los chicos, que hacía cuatro meses que había muerto. Dios, y salió el reflejo de esa cara en la tele, adentro de la foto todo, ¿no? Adentro de la, o sea, en la tele, estaba la cara del hombre, entonces cuando yo veo la foto, digo, ¿cómo puede ser que esté la cara de este hombre, si estaba la tele apagada? Claro. Mi prima me dice, a ver, me dice, pero es del señor Ramón, dice, y bueno, quedó ahí, los chicos nunca se enteraron, la foto la tengo guardada, pero ellos nunca se enteraron, porque no, me daba cosa decirles. Gracias por contarlo. eso fue mi estreno de la cámara. Gracias Mariela. No, gracias a vos. Un beso. Chau, chau. Chau. Hasta la medianoche, escuchás a Héctor Roussi, en la Pop 101.5. Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al 11 27 84 10 73. Grabala en audio, y enviala por WhatsApp, al 11 27 84 10 73. Lo dijimos al principio del programa, estamos completamente en vivo, 11 27 84 10 73, 11 27 84 10 73. Él es parapsicólogo, doctor en psicología social, es magíster en psicoanálisis, mago blanco, escritor, conferencista, y mucho más. El consultorio del viernes 8 de abril, con el maestro Antonio Laceras en vivo. Antonio, ¿estás ahí? Aquí estoy, escuchando atentamente los relatos de nuestros oyentes. Bueno, ahora sí, listos y preparados, para abrir tu super consultorio. Al principio del programa hablabas del taller que vas a dar, mucha gente me preguntó, ¿cómo hace para conectarse con vos? ¿Cómo te encuentran a vos, Antonio? ¿Cómo se ponen en contacto? Bueno, ya que hablabas del taller, mi Twitter es arroba Laceras Antonio. En arroba Laceras Antonio, ahí está el tuit fijado con las actividades de este taller que vamos a hacer miércoles que viene. Así que, por Twitter, arroba Laceras Antonio. En Instagram, me encuentran como a las eras 1, a las eras con el número 1 al final, en Facebook, Antonio Laceras. Ahí estamos. En mi página web, www.antonioraceras.com Este taller de desarrollo del poder mental, disolución del estrés y creación de pensamiento positivo. Pónganse en contacto con Antonio, además lo van a poder conocer y va a estar buenísimo eso, porque me imagino que te vas a sacar fotos. Nos vamos a sacar fotos, van a estar a la venta mis libros también, sobre todo, mi bestseller, Permiso para una vida mejor, que tiene una cantidad de métodos y técnicas para resolver estas dificultades que hay hoy en día. Y no solo nos vamos a sacar la foto, sino que voy a pedirle a nuestros oyentes que vengan a este taller, que subamos las fotos y te mostremos las actividades que hemos estado haciendo. Sí, por favor, por favor. Bueno, yo no voy a poder estar por una cuestión de compromiso, pero claramente mi mente, mi espíritu, va a estar ahí con vos. Y sabemos que es así. Vamos a sentir tu presencia y la vamos a convocar. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, hay muchas preguntas. Noche de viernes, 8 de abril, abrimos formalmente el consultorio. ¿Estás listo, Antonio? Acá listo y atento. Adelante. Buenas noches, Héctor. Yo quería contarte un sueño que tuve anoche para que si le podés preguntar al doctor Laceras. Bueno, yo me acosté a dormir y entre dormida de la noche empecé a sentir como que algo me asfixiaba en el cuello. Y entre sueño, porque era un sueño pero feo, era un duende largo, con orejas largas, con brazos flaquitos y largos, y con uñas, que la uña me la quedaría clavar en el ojo y me ahorcaba y me decía cosas al oído pero que yo no entendía. Y después cuando yo empecé a decir la sangre de Cristo tiene poder muchas veces y a desesperarme y a gritarle a mi pareja para que me despierte, empecé a gritar así, parece, entre dormida y dije esas palabras y me desperté y me soltó. Pero me levanté exaltada, nerviosa y le dije a él si por qué no me despertaba si no me sentía que estaba mal. Así que bueno, nada. Buenas noches, la radio está re linda, escuchamos todos los días con mi pareja. Es más, ahora te estoy escuchando, así que nada, suerte y muchos éxitos. Gracias. Gracias, querida. Antonio. Un típico sueño, eso es un sueño. Ahí no hay ninguna intervención paranormal. Es un sueño donde nuestra oyente, por algunas razones que hacen a su psiquismo profundo, vivió esa pesadilla. No es que haya aparecido realmente un duende. Si hubiera estado un duende ahorcándola a su pareja, se hubiera dado cuenta rápido. Pero, claro, ¿cuál es el mensaje que le está dando? ¿Qué peligro le está señalando ese sueño? ¿Qué sabiduría del psiquismo profundo le está diciendo, tenés que estar alerta, hay un peligro? No podemos explicarlo desde acá, porque, como decimos siempre, se necesita conocer la historia de vida del soñante, qué está atravesando, qué le está pasando. Pero, lo que sí podemos sintetizar es, ese es un sueño típicamente humano, es una pesadilla, y tiene su causa en su psiquismo profundo, que le está señalando que hay algún tipo de peligro que su conciencia no está advirtiendo. Que preste atención y busque. Te voy a agregar una pregunta sobre la historia, sobre lo que contó. La mujer en un momento dice que, con una especie de oración, repele a ese duende, más allá de que formaba parte del mundo onírico, ¿no? Pero, digamos, en la secuencia y en la manera en que lo relata, en la sucesión de actos, está la oración como una especie de escudo o de arma para poder contrarrestar esta energía. No es la primera vez que yo escucho algo así, donde alguien, a través de una oración, puede defenderse, si se me permite el término. Ahora, la pregunta que te hago es esta. Porque para los religiosos, los seguidores de la fe, la oración sabemos el poder que tiene en función de la intercesión de alguna divinidad. Pero, para psicológicamente o psicológicamente, yo te pregunto, y nadie se ofenda, por favor, porque tratamos de verlo desde todos los puntos de vista esto. La oración o el hecho de plantear una oración, si psíquicamente nos prepara de manera positiva, nos defiende, cambia algo en nosotros desde el pensamiento, cuando, por ejemplo, rezamos. Fijate qué importante es lo que me estás comentando. Yo estoy recordando que uno de los libros más importantes de Alexis Carrell, que fue premio Nobel de medicina, y uno de los libros más importantes de Alexis Carrell, insisto, premio Nobel de medicina, es el poder sanador de la oración. Así que, obviamente, que la oración sea de la creencia que uno tenga, ¿eh? No estamos hablando necesariamente de cristianismo. cualquiera que ore, eso tiene un poder sanador, un poder armonizador. Ahora, en el ejemplo preciso del llamado de nuestro oyente, bueno, ella, en el sueño, no en la vida, no es que me desperté y me puse a orar, es dentro del sueño me defendí orando. O sea, en el sueño se dio cuenta de manera clara y precisa que había algo agresivo, algo negativo que la estaba atacando. Ahora, ya que se acuerda del sueño, en la vigilia, en la conciencia, ponerse a buscar dónde está el peligro, qué es lo que está pasando que no está tomando conciencia. Ahora, otra cosa es si yo, en plena conciencia, me dedico a orar, a pedir por mi armonía, por mi bien, por mi liberación de las fuerzas negativas, todo eso tiene una fuerza útil de gran intensidad. 11, 27, 84, 1073, usted manda su audio, vos mandas tu audio para Antonio. Hola, Héctor, ¿cómo estás? Martín, Walter, ya que está el profesor para preguntarle por qué toda la gente siempre que ven sombra o algo ven con capa, con sombrero, una persona alta de dos metros, más de dos metros, por qué de todos, que son los únicos que hay así de sombra o forma de persona. Bueno, gracias, ¿eh? Está buena la pregunta porque ahora que lo dice le presto atención y lo confirmo desde lo que escucho. Muchísimas historias de las que nos han contado acá en el programa, de las que me cuentan a mí cuando me cruzan por la calle, porque a vos te debe pasar lo mismo, vos sos el que sabe, pero a mí por el programa, persona con la que me cruzo el otro día, Matías, un policía en la esquina de Honduras y Fitzroy en América, fan del programa, la gente me saluda y me cuenta una historia. Y la historia que me contaba va de la mano a lo que pregunta este oyente. Ver una sombra oscura de dos metros o más. ¿Esta descripción es recurrente o no, Antonio? Sí, pero tiene que ver con distintos lugares, distintas culturas, es decir, las manifestaciones, este tipo de manifestaciones paranormales siempre están asociadas a tradiciones, mitos, leyendas de los lugares donde suceden. Si nosotros hiciéramos el programa en Escocia, probablemente la mayoría de los oyentes hablaría de anécdotas en los castillos escoceses de figuras fantasmales, como si fuera una gran sábana que se va moviendo y que atraviesa las paredes. O sea, las manifestaciones, voy a ser más preciso, la manera en que percibimos las manifestaciones paranormales tienen que ver con los mitos, leyendas y tradiciones de cada lugar. Esto, uno de los que lo estudió maravillosamente y que allá por los años 1940 era el psiquiatra más prestigioso de toda Europa, Carl Gustav Jung, ya él se había dado cuenta de esto, por eso habló de las manifestaciones arquetípicas. La misma manifestación varía según el lugar, la historia del lugar, las leyendas y los mitos. Porque, claro, es la manera en que nuestra imaginación lo percibe. A ver, a ver, me interesa eso. percibir de alguna manera que uno lo pueda entender y tiene que ver con nuestras historias tradicionales. Cuando decías del lugar, también se aplica al mismo territorio, por ejemplo, las historias similares en el norte argentino, en el sur de Brasil, en Paraguay, Digo, tiene que ver con la zona geográfica. Absolutamente, porque esa zona geográfica trae una historia y trae una historia de leyendas, de mitos. Yo escuchaba al oyente cuando dice, pero, seres con galeras, pero, esos seres con galeras es muy típico del Chaco, de la Mesopotamia, pero no conozco ningún ejemplo de ese tipo que haya, que sea del noroeste argentino. Salta, Jujuy, otras manifestaciones. Estamos en vivo. O de la Patagonia, seguro que de la Patagonia no va a traer ningún ejemplo de eso, porque hay otros mitos encarnados allí. Es Antonio Laceras, estamos en vivo en este viernes, 8 de abril, 11, 27, 84, 1073, adelante. Hola, buenas noches. Esta es la consulta para el doctor. Últimamente en mi casa estamos teniendo problemas con las moscas. Todo el tiempo aparecen moscas y las matamos y vuelven a aparecer y así. No es un lugar sucio ni mucho menos, todo el tiempo estamos limpiando, pero, sin embargo, las moscas siguen a aparecer. Yo y mi familia lo que tenemos miedo es que nos hayan hecho algún trabajo o algo de eso y que tenga que ver con eso, porque, bueno, de hecho, tenemos problemas con cierta gente y andan en esas cosas. Así que, bueno, quería saber si estaba relacionado con eso, si puede llegar a hacer eso que nos hayan hecho un trabajo. Te agrego y te pregunto más allá de la pregunta del oyente, también en estos días me contaron, puede ser producto de la temperatura y de los cambios de clima, ¿no? Mucha gente me contó que empezaron a aparecer unos bichitos en la casa y, en general, las dos o tres personas que me relataron esto también me lo contaron con cierta intención sobrenatural porque me hablaban parecido a estos oyentes, che, ¿no será que de la nada aparecen bichos? Vivo en un piso 20, se fumiga siempre, me aparecieron un montón de bichos, coincide con que me echaron del trabajo o con que estoy discutiendo mucho con mi pareja. Bueno, yo te tiro todo a vos, Antonio, como una mezcolanza de historias, pero similares, ¿no? Pero me encanta que lo hagas porque la primera respuesta que voy a dar es, acá, en concreto, a nuestro oyente. Yo le pregunto, ya llamó el fumigador, le dio la explicación, le preguntó, esto es algo básico que en parapsicología y todo lo que tenemos que es paranormal, los investigadores siempre hacemos. Antes de atribuir algo, un hecho paranormal, un hecho esotérico, milagroso, la explicación más simple está resuelta. Porque sinceramente, si yo en mi casa, en mi instituto, encuentro que repentinamente aparecen moscas, como el ejemplo lo que da nuestro oyente, lo primero que hago es llamar a la administración del edificio, al consorcio, y le digo, mándenme al fumigador que me estudie esto a ver qué pasa. Ahora, si él viene, que es el experto, me dice, no, esto es algo rarísimo, las moscas se están apareciendo a través de la pared, ocúpese usted, ahí sí. Pero, ¿por qué insisto en esto? Porque antes de darle un origen paranormal, esotérico, misterioso a las cosas, descartemos el plano de lo normal, de lo común. Tal como vos decías, en todos estos días ha habido unos cambios de clima intensos. De unos días, de mucho frío, hemos pasado a días de calor, de humedad, bueno, eso a los insectos les afecta, y ellos también se movilizan. Claro. Entonces, descartemos la parte especializada, de cómo me saco de encima estas moscas, si eso no funcionara, entonces, vamos a estudiar los aspectos paranormales. Antonio Laceras está en vivo en la noche de la pop, y ustedes con sus preguntas, 11-27-84-1073. Buenas noches, mi nombre es Miriam, hace poco que escucho la radio, bueno, yo quería contar algo, soy de la ciudad de Rosario, quería contar algo que me pasó a mí en lo personal, en el 2005, bueno, mi hijo de casi cinco meses falleció en el año 2005, 13 días antes que ocurra el hecho que ocurrió, que él falleció, yo no podía dormir de noche y lloraba, 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 sin saber lo que me pasaba, lo cual después mi hijo falleció y no supimos de qué. Bueno, este mensaje era para vos Héctor y bueno, para el doctor Antonio Laceras. Gracias. Bueno, muchas gracias Antonio. Sí, esta terrible situación muestra una vez más algo que yo he hablado hace algunos días acá en el programa, que fueron las investigaciones que hizo el médico psicoanalista que se dedicó a la parapsicología también, uno de los fundadores de la Asociación Psicoanalítica Argentina, maestro mío, que fue el doctor Arnaldo Raskowski, que se refirió a la relación materno-filial. No hay ninguna duda en este caso que nuestro oyente telepáticamente captó la situación que sobrevenía con respecto a su hijo y de que iba a desencarnar. Efectivamente, así que es totalmente razonable la angustia, el llanto, la desesperanza que tuvo los días antes. Exactamente. 11-27-84-1073 dicen... Hola Héctor, buenas noches. La radio es muy buena, siempre lo sigo. Bueno, esto es una pregunta también para Héctor Lacera, yo le había preguntado por el tema del por qué yo sueño a veces con personas que nunca he visto en mi vida, me ha pasado en varias oportunidades. Bueno, esto es una pregunta también para Héctor Lacera, o sea, es algo diferente a lo que había preguntado anteriormente. Yo encuentro cinco oportunidades y las tengo contadas porque me acuerdo bien. En estado de ensueño, o sea, en sueño creo que es cuando uno está consciente. Bueno, en estado de ensueño, bueno, en cuatro o cinco oportunidades me encontré en un lugar muy parecido a un cementerio público con baldosas grandes pero blancas, muy parecido, un lugar muy tétrico pero es un lugar interminable en la que yo en esas oportunidades me crucé en ese lugar con amigos míos fallecidos de la primaria, de la secundaria, de la primaria, sí, del séptimo grado. O sea, ellos fallecieron y yo a los tres años o sea, me encontré en ese lugar en ensueño y me los encontraba ahí en ese lugar, en ese plano y yo me acuerdo en estado de ensueño estaba muy consciente y quería como escapar de ese lugar pero era un lugar interminable muy tétrico, muy gótico, había tipos como ¿cómo se llamaban? Habían como catedrales grandes como iglesias católicas pero era como era muy gótico todo muy tétrico todo muy gris había había personas en ese lugar hay personas hay personas ahí no digo viviendo pero hay personas ahí y bueno, en ese lugar yo me encontré con amigos míos ya fallecidos hace tres años o sea, la última vez que estuve en ese lugar que estuve en ese plano en ensueño me crucé ahí con un vecino mío ya fallecido también y bueno, yo lo veía no te hablaba conversacional pero yo lo veía ahí en ese plano bueno, yo quería preguntarle a Héctor Laceras ¿por qué? ¿por qué me pasa eso a mí? bueno, en ese lugar un detalle de ese lugar hay como baldosas grandes como baldosones grandes blancos pero es todo muy tétrico muy feo muy similar a un cementerio público bueno, en un cementerio privado público pero más que nada más de un cementerio público porque es como todo muy sucio muy desordenado muy sucio pero bueno todo muy tétrico no sé cómo explicarlo porque en realidad es inexplicable ese lugar bueno, es una pregunta para Héctor Laceras muchas gracias Héctor siempre te estoy siguiendo y bueno, sigan así un abrazo de acá de 9 de abril de Zona de Tren Radio bueno, me gusta que somos uno ya Héctor Laceras bueno pero él lo ha dicho él ha dicho que sueña con personas que no conoce ha descubierto a Héctor Laceras que no es ni Antonio Laceras ni Héctor Rossi no es el primero dicho sea de paso no, no es el primero es verdad pero me gusta porque el apellido es el tuyo porque no es lo mismo Antonio Rossi ¿entendés? claro, sí, está bien bueno pero de todos modos lo primero que voy a señalar es que como no es la primera vez que alguien habla de Héctor Laceras acá hay algún mensaje de los oyentes de manera inconsciente hacia nosotros mira, yo voy a googlear Héctor Laceras a ver quién es para para Héctor Laceras uy, aparecen varios mira, el primero es un enfermero Héctor Laceras es enfermero así que de alguna manera hay algo que brinda ayuda es bueno eso claro es el primero que aparece es un enfermero Héctor Laceras Héctor Ricardo Laceras se llama y ya que salió eso buena oportunidad para que tanto vos como yo y todos los que hacemos el programa digamos lo que valoramos al enfermero a la enfermera que no siempre están debidamente jerarquizados sí señor y que han tomado tanto protagonismo en la pandemia ¿no? exactamente cuando estás internado el médico va un rato el que se ocupa de vos y te puede salvar la vida es el enfermero o la enfermera yo valoro muchísimo pero muchísimo la profesión de enfermero hecha estas aclaraciones y diciendo que estamos dialogando entre Héctor Rossi y Antonio Laceras y un tercer ente que es Héctor Laceras que ya por algo descubriremos quiero decirle a nuestro oyente que lo que él señala y que señaló con tanta nitidez sueño con gente a la que no conozco un escritor de hace más de 200 años que es conocido por sus rimas Gustavo Adolfo Becker en una época en una época en la escuela secundaria se estudiaban las rimas y leyendas de Becker Becker tiene un poema que dice no lo voy a recitar todo solo los versos que acá atañen solo sé que en sueños conozco a muchas gentes a las que no conozco solo sé que en sueños conozco a muchas gentes a las que no conozco y es exactamente lo que está diciendo nuestro oyente es verdad en sueños a través de el mundo de los fenómenos extrasensoriales parapsicológicos telepatía clarividencia precognición conocemos y descubrimos gente a la cual en la vida cotidiana todavía no conocemos eso es absolutamente típico de los sueños yo hasta diría normal fíjense que un poeta lo puso en uno de sus poemas eso por una parte luego él hace un relato pormenorizado de un sueño que por lo que dice parece que es un estado crepuscular donde advierte un cementerio encuentra amigos que ya han desencarnado bueno eso es un sueño típicamente psicológico es un sueño del psiquismo humano es un sueño que para poder interpretarlo bien tendríamos que reconocer la historia de vida del soñante qué le está pasando hoy en día qué emociones qué sentimientos es un sueño típicamente psicológico así que nada fuera de lo normal una más en el 11 2784 1073 hola Héctor le hago una pregunta que permites al doctor ¿existe el sexto sentido? no creo que me lo contestes porque me siento así y a veces como que hay cosas que pasan y yo las adivino como que van a pasar eso es lo que quería preguntar gracias Héctor gracias existe el sexto sentido y qué es no absolutamente qué pregunta útil e importante para hablar acá en la noche paranormal como nosotros desde hace unos 30 años digo nosotros en cuanto cultura occidental venimos reduciendo las capacidades humanas a los cinco sentidos las neurociencias nos quieren convencer de que las reacciones que tenemos son todo fruto de reacciones fisicoquímicas que no hay nada más allá de los cinco sentidos gran mentira gran falsedad por supuesto que los humanos tenemos cosas que van mucho más allá de los cinco sentidos el alma inmortal la espiritualidad que nos permite la comunión la común unión esto no es un término religioso sino filosófico la común unión con la gran arquitectura universal y eso que nuestros padres abuelos y desde miles de años se ha llamado el sexto sentido qué es el sexto sentido las capacidades que hoy la ciencia que es la parapsicología explica perfectamente tres los fenómenos extrasensoriales que son tres telepatía clarividencia y precognición telepatía captar algo que está pensando o sintiendo otra persona a distancia clarividencia la posibilidad de conocer algo que está ocurriendo a distancia y la precognición que es conocimiento de un hecho cierto futuro que no puede ser advertido por razonamiento por deducción por inferencia lógica eso es lo que durante siglos se llamó el sexto sentido lo tenemos todos los humanos lo que pasa que la forma de educación la cultura a la que estamos sometidos etcétera ha hecho que dejemos todo eso un costado y solo lo desarrollemos los que nos hemos propuesto los que tenemos alguna capacidad dada por algún pariente anterior pero que en realidad todos los seres humanos estamos capacitados para abrirnos a ese sexto sentido es Antonio Laceras en vivo con nosotros en la noche del viernes de la pop Antonio como siempre gracias por estar con nosotros el próximo martes volvemos a abrir el consultorio en vivo en la pop ustedes pueden seguir enviando sus preguntas al 11 27 84 1073 antes de despedirte se viene el taller de desarrollo del poder mental disolución del estrés creación del pensamiento positivo el miércoles que viene 13 de abril a las 6 de la tarde Antonio exactamente en la sociedad argentina escritores calle uruguay 1371 pero toda la información si entran a mi twitter arroba las heras Antonio ahí tengo el twitter fijado con todos los datos arroba las heras Antonio o en mi instagram a las heras 1 a las heras con el número 1 al final y en mi facebook Antonio las heras Antonio super fin de para vos el martes estamos en vivo claro que si luminoso abrazo para todos y cada uno luminoso abrazo un abrazo para vos también el maestro Antonio las heras en la noche del viernes 8 de abril en la pop 101 5 historias reales contadas por sus protagonistas en primera persona 11 27 84 1073 hola Héctor mi nombre es Lidia y vivimos acá entre la frontera de Argentina y Bolivia bueno te cuento un poco lo que pasa en mi casa hace un año alquilamos una casa y bueno y de ese día ya nos molesta siempre por ejemplo escuchamos voces o sea queremos escuchar lo que habla ahí en la esquina de la casa y no podemos entender lo que habla bueno y después la puerta se abre y se cierra y los picaportes a veces se mueven fuerte y bueno y tengo un niño de 3 años y a veces los juguetes se mueven solos bueno y después tengo una hija de 15 años que ella a veces bueno pasa todos los días en su habitación y ella cuando sale afuera o sea para cenar o almorzar no pueden porque la puerta empieza a moverse o da un portazo y no puede salir a veces y cuando entra se calma todo bueno esa es una parte de lo que te puedo contar y luego aparte no podemos tener mascota porque si tenemos mascota se nos mueren no dura mucho en una semana o dos semanas se mueren directamente tuvimos 3 perritos pero el último no pudo salir a la calle o sea al fondo a la calle nada porque tenía mucho miedo comía prácticamente en el cuarto de las nenas y bueno y un día te cuento estuvimos peleando con mi esposo discutiendo de algo porque no podíamos pagar el alquiler y yo y bueno él se fue enojado a su trabajo y yo me quedé estuve limpiando y no encontramos moneda moneda pero no sé de plata pero moneda antigua te estoy hablando del año 1840 1860 encontré me pareció raro porque yo siempre limpio toda la casa la tengo impecable y bueno me pareció esas monedas bueno chao besito ojalá que mi historia salga muy lindo el programa chao chao Héctor Rossi en la Pop 101.5 tu historia salió gracias por salir alegre a todos para hablar conmigo la palabra vivo dos puntos el título de la historia al 11 2784 1073 acordate que este programa y todos los programas de la noche paranormal los colgamos en mi canal de youtube que es Héctor Locutor metete ahora en youtube en Héctor Locutor apretá el botón de suscripción que es totalmente gratis y haces maratón de la noche paranormal ahora que se viene el fin de Ale Héctor Locutor mi canal de youtube Héctor Locutor todo el mundo a suscribirse ya sabes si te llaman de Ivope o te mandan la encuesta por mail tenés que de cantar Ivope la medidora de audiencia tenés que responder que sí que escuchás radio de noche que de lunes a viernes de 20 a 24 vos escuchás Pop 101.5 de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche la Pop 101.5 quien habla por teléfono hola buenas noches hola buenas noches Héctor soy Belén como estas hola Belén querida como estas vos la verdad muy contenta con mucha ganas de contarte una historia de terror encima vos sos medio escuchás sos super fan del programa o no pero tremenda fan es más creo que tengo el club de fans ahí a punto de alargarlo excelente bueno te pido por favor si vas a alargar un club de fans después me tenés que avisar por supuesto excelente excelente bueno te escuchamos bueno primero quiero mandarle un salud al amigo que me metió en esta radio que es Diego y que algún día va a ser locutor como vos ah bueno para como fue que te contó del programa como como fue que te contó sobre la radio o el programa bueno él me dijo que había una radio que me iba a interesar porque yo soy fan de las historias de Terron y a mí me gusta la 101.5 porque escucho a la negra Bernasti y me empecé a quedar a las 8 de la noche y ahí los conocí excelente bueno siempre en la pop ahora arrancás con pop y cerrás el día con pop tal cual excelente te escuchamos bueno resulta que cuando yo tenía 17 años la casa de mis papás son dos pisos yo estaba en el piso de abajo y todas las noches tenía un sueño recurrente desde la esquina de mi cuarto podía haber una señora con el pelo blanco que me miraba fijo todas las noches pero cada noche en el sueño se acercaba un poco más y un poco más y un poco más y un poco más hasta que una noche la veo de frente y se me tira siento un viento y ahí me despierto y cuestión que pasan los días y estoy en el living de mi casa con con un amigo y dice me va por mirar el pasillo que es que conecta mi cuarto con la cocina y veo que pasa una sombra no dije nada porque dije bueno pensar que estoy retirada y mi amigo me toca el hombre y me dice decime que viste lo mismo que yo bueno nada le dije mira me voy a dormir con mi hermana yo ya no duermo más sola abajo Camil la cama para el cuarto de arriba con mi hermana y pusimos la camita del perro en ese cuarto el perro el perro empezó a sentirse cada vez más se sentía mal empezó a deteriorarse era un perro joven lo llevé los veterinarios nadie le decía nada y al mes se murió desangrado después después de eso nunca más volví a soñar con con esta persona y según dice mi mamá es porque el perro se la llevó es porque el perro se la llevó sí o sea nunca más la volví a ver al morir el perro desapareció el espectro exacto qué historia dónde fue esto en qué barrio en Recoleta Recoleta querés dar no digas la calle exacta pero una esquina que puedas nombrar sí Santa Fe y Agüero Santa Fe y Agüero atención la gente que está por ahí por la zona porque tal vez alguien más vivió algo parecido no pero yo escuché historias que llaman tus oyentes y que algunos han contado que ven a esa señora o que soñan con un niño también yo también soñé con ese niño no sé andar por ahí buscando alquiler qué bárbaro Dios mío Belén gracias por contar tu historia y por estar ahí no gracias a vos un beso grande beso grande chau 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 ahí estamos en vivo 11 27 84 1073 anímense anímense a ser parte del programa ya hoy empezamos a bajarle la persiana los que quieran salir al aire lunes a primera hora apenas empezamos manden ahora la palabra vivo y el lunes lo llamamos vivo al 11 27 84 1073 o tu audio de whatsapp 11 27 84 1073 salimos del clima paranormal hay sucesos que no hay sucesos que no podés explicar pero si contar mandanos tu historia por whatsapp 11 27 84 1073 la noche paranormal la noche paranormal el tour llega a las 12 quien llegó a las 12 de la noche dale que nos vamos este me pasó en los boscos de la yunga la yunga de los bosquitos bosquitos de la yunga yo venía caminando recién el fantasmista me parece un fantasmista el fantasmista me habla y me dice que hace usted para acá y yo le digo caminando tengo que cruzar este camino para cruzar a la otra ciudad entonces me dice mi notación de fantasmista ¿no? yo lo tengo que acompañar bueno acompáñenme entonces bueno si se puede podemos poner estrella del camino de Deep Purple que hace mil años que la quiero escuchar bueno Héctor ¿quién te está acompañando? ¿la Popis? ¿la sobrina de doña Florinda? no mentira un beso grande para la mona beso mona vamos chicos vívense o hay un fantasmista dando vueltas por ahí dale vamos loco hola Héctor buenas noches como siempre te felicito por el programa bueno soy Alberto hola Alberto quizás no sé te conté alguna vez que tuve un problema con un eyú ah que vos dijiste que era una historia escatológica pero acabo de escuchar a un señor que tuvo un problema con una cucaracha gigante yo le recomendaría que se compre fumigar con eso la solución si vive en departamento que deje entrar todos los meses al de la fumigación te mando un abrazo en vez a mí el eyú me sigue tirando gallina muerta en la puerta de mi casa la última vez fue un gallo negro con el cuello cortado y una crudeza te mando un abrazo que sigan los ojos gracias buen fin de che hola chiquis estoy volviendo del trabajo escuchando la radio paranormal te mando un beso gigante y ojalá pases mi audio la mejor radio gracias chicos me pueden mandar un video mira ahora que nos vamos y que empieza el fin de semana quiero videos diciendo paranormal normal normal a ver quien se anima a mandar su video diciendo paranormal mandamelo al whatsapp 11 27 84 1073 11 27 84 1073 nos ayudas un montón si ahora clavas de estado en el whatsapp la foto de paranormal sabes donde la vas a buscar en el whatsapp paranormal el 11 27 84 1073 metete en nuestro whatsapp toca la foto de perfil amplia la foto de perfil agrandala hacer una captura de pantalla la foto de perfil del whatsapp paranormal y esa foto ponela de estado en tu whatsapp ok ponela de estado para que toda tu gente arranque ahora ya el fin de semana mirando que vos escuchas la noche paranormal si te copas un poco más reenvía la foto a tus grupos de whatsapp y a tus contactos de whatsapp y pediles que ellos hagan lo mismo que de lunes a viernes de 20 a 24 escuchen la pop 101.5 los que todavía no me sigan en instagram es ahora el momento casi a las 12 de la noche en la argentina de este viernes 8 de abril metete en mi instagram arroba héctorlocutorok arroba héctorlocutorok tengo la tilde azul todo el mundo a seguirme en instagram dale loco todo el mundo a seguirme en instagram ahora dale que nos vamos ahí están cayendo seguidores arroba héctorlocutorok arroba héctorlocutorok quiero ver como empieza en el fin de semana conmigo arroba héctorlocutorok héctor te escucho desde donde seguime en instagram mandame un mensaje privado mandame un inbox héctor te empiezo a seguir desde hoy arroba héctorlocutorok arroba héctorlocutorok hay mucha gente que está de joda viviendo esa noche no ay 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 ya vino celeste gonzález como esta celeste querida todo bien con gustavo galván ya arranca la escuela de sexo vamos que nos quedamos en la pop se pone rica la próxima es la próxima la próxima la próxima es la próxima Gracias. 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 Gracias.